Orden, parador en corto, Heriberto Polanco. El jugador menor, Heriberto Polanco, a la caja de bateo. Aquí tiene la... Ya se alista en el cajón de bateo, Heri Polanco. Está presentando el pitcher. Aguilar, rumbo al plato, batazo elevado hacia el jardín. Izquierdo y central, el izquierdo, el central, el izquierdo. Hacia adelante, el central, el izquierdo, es el izquierdo. Finalmente, el que está levantando el guante y capturando allá Bruno González para que caiga el tercer out en la pizarra. Se va dominado Heriberto Polanco y los faraones dejan la casa llena con dos out. Le digo, ya se fueron. Una entrada y media, nos dice el equipo de los faraones. Cero, Mazorquero cero, pausa, volvemos. ¿Quieres construir? Despacho jurídico, Listerio Heribes. Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados. Con todos los servicios en la colonia Dublán. Aparte el tuyo, con el 30% de enganche y hasta 24 meses para pagar. Incluye la escrituración. Llámanos al 636-103-7064 o en Francisco I. Madero, número 714, en Despacho Jurídico, Listerio Heribes. Teléfono 636-694-2827. ¿Quieres construir? Despacho jurídico. Cuando busques los mejores precios, calidad y variedad de productos, solo ven a Super Ferretera. Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería. Productos de calidad con precios que te impactarán. Marca, orden y paga con tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución 636-694-5008 y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627. Síguenos en Facebook. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol. Junto a la Che Guevara. Aparta tu casa. En la avenida Benito Juárez, número 1512. A dos cuadras del IMSS. O márcanos al 636-694-3412. O al 636-697-6549. En Dental Cazares, somos los especialistas de tu salud dental. En ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en 16 de septiembre, número 306B, teléfono 694-5832. 26 años de experiencia nos respalda. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. Después de ese, porfa. 27, sigamos aquí. Y en YouTube. Ah, ok. En YouTube, ahí la checo, ahí la checo en YouTube. Ya está en Facebook. Vámonos amigos al partido. Ya preparando el pitcher. Paul Rubio viene con su oferta rumbo al plato lanzamiento. Mano, la primera bola. Una bola sin strike el conteo. Una bola sin strike, la cuinta. Ya preparando el zurdo, levantando la señal. Tiene con su oferta rumbo al plato strike. Es el primero, uno y uno el conteo. Una bola, un strike el conteo. Ahora sí, ya en streaming, tanto en Facebook como en YouTube. Los invitamos para que sigan la transmisión. A usted que está escuchándonos en radio. Ya estamos en Facebook y en YouTube. Las diferentes plataformas. Dos bolas, una strike la cuinta. Para el número 45, se trata de Irving Oviedo. Oviedo es ex-manzanero de Cuauhtémoc. Allá con Cuauhtémoc tuvo buenas temporadas. Soinga, Banique, el segundo strike. Paul Rubio, que platicábamos, nos comentaba la situación. Tenía las primeras jornadas, tomó descanso. Y es que venía, pues, de semanas de haber trabajado muy fuerte. Pre-temporada con el equipo de Pericos de Puebla. Lanzamiento encimado. 13 y 2 el conteo. Tenía de haber trabajado con Pericos de Puebla, que estuvo a punto de quedarse en el equipo grande. Con el equipo, le digo, de los Pericos de Puebla, Liga Mexicana de Béisbol. Frecimiento hacia el plato. Lanzamiento malo. Lo está perdiendo. Tabase por bolas. Para Irvin Oviedo, para el ex-manzanero de Cuauhtémoc. Y viene Carlos Sanzores. Carlos Sanzores con el número 35 a la caja de bater. Gracias, le digo, ya estamos a través de las plataformas en Facebook, a través del grupo BAME Radio NSG. A usted que ya está, se ha unido ya en la transmisión, bueno, pues, le damos las gracias. Envíe el saludo, el comentario, pero sobre todo, comparta la transmisión, así poder llegar a más seguidores en YouTube. Estamos también a través de la ranchera de Paquimé, 90.5 FM. Batazo elevado, sólido, rompa al jardín izquierdo. La pelota vuela. Y la pelota se va. La pelota está del otro lado de la barba. ¡Hombrón el batazo de Carlos Sanzores! Por todo lo largo del jardín izquierdo. Sanzores le conecta de cuadrangular a Rubio. Y llama Sorqueros adelante al son de dos carreras a cero. Vaya batazo hacia el jardín izquierdo. Sanzores conectando de cuadrangular. Más Sorqueros adelante, dos a cero. Y viene a la caja de bateo. Miguel Angulo con el número 32. Miguel Angulo. Al cajón de bateo. Saludos a la gente que está acompañándonos. Comentan que en YouTube no se está viendo. Vamos a unirnos a YouTube. La primera pelota mal. Una bola sin strike el conteo. Una bola sin strike a la cuenta. Ofrecimiento hacia la goma. Faul hacia atrás pegando en la malla protector. Uno y uno el conteo. Una bola, un strike. ¿No sí? Ya estoy viendo ahí la transmisión en YouTube. Ya nos comentan hasta la misma afición de YouTube. Que ya estamos bien en YouTube. Y ahora sí. Suena Marika el segundo. El foul tip. Una bola, dos strike el conteo. Uno con dos a la cuenta. Una bola, dos strike la cuenta. Para el número 32. Es el de Madgalena de Quino Sonora. Este hombre que aparece entre los líderes de bateo. Miguel Angulo. Entre los líderes del campeonato estatal de béisbol. Frecimiento hacia la goma. Batazo bien conectado. Cortito hacia el jardín izquierdo y jardín central. La pelota cae de hit. La pelota de imparable. Allá. Está conectando de hit. Allá cortó la pelota. Es el jardinero derecho, mejor dicho. Víctor Mazó. Batazo de hit de Miguel Angulo. Y viene Alfredo Macías. Alfredo Macías a la caga de bateo. Alfredo Macías a la caga de bateo. Alfredo Macías que es el séptimo en el orden. Con hit. Miguel Angulo lo tenemos corriendo por primera. Ya preparando el pitcher. Viene con su oferta. Rumba al plato. Swing. Abanique el primero. Cero bolas. Un strike la cuenta. Camargo ya adelante en el partido. Con uno en base en esta entrada. En este cierre del segundo episodio. Sansón desconectando de cuadrangula. Dos a cero. No hay auto. Y la pizarra y corriendo le digo por la primera. Miguel Angulo. Preparando el absurdo. Viene con su oferta. Rumba al plato. Strike. Es el segundo. Cero bolas. Dos strike el contenido. Cero bolas. Dos strike la cuenta. Corredor por primera. Ya presentando el pitcher. Levanta la señal. Viene con su oferta. Rumba al plato. Esquina contraria. Lanzamiento de trabajo. Uno y dos el contenido. Una bola. Dos strike la cuenta. Número 25. Paula Rubio. Luciendo ahí en su camisola. Una bola. Dos strike el contenido. Ya presente el pitcher. Viene con su oferta. Rumba al plato. Cerró el corredor. El robo. El tiro a la intermedia. Va el tiro. Va el hombre. Quieto en la intermedia. Alto el tiro de Carlos Mario. Llega por abajo. Miguel Angulo. Barrido. Anotele el robo de bases. La R con la B. Mientras que la ponche tirándole. Para Alfredo Macías. Ya tenemos. Y la primera. Hay corredor en segundo. Y viene Bruno González. Bruno González. A la caja de Mateo. Tardinero izquierdo. Preparando el pitcher. Ya presenta. Aguilar. Trabajando de costado. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento mal. La primera bola. Una bola sin estrella. El conteo. La bola sin estrella. La cuenta. Faraones. Que ha jugado nueve partidos. De los cuales ha ganado. Tres. Ha perdido seis. El equipo de los faraones. Crecimiento hacia el plato. Strike. El primero. Esquina de adentro. Uno y uno. El conteo. Una bola. Un strike. Hay un out. Ya le comentaba. Clima agradable. Apto para jugar al rey de los deportes. Llovió. A eso de las tres de la tarde. Crecimiento hacia el plato. Lanzamiento arrastrado. La segunda bola. Sin embargo. Cesó el dios Tlaloc. Y se lleva a cabo este partido. Había muchas probabilidades de lluvia. Para el día de hoy. Sin embargo. Pues ha. Ha estado el dios Tlaloc. Lo que son las nubes. Bueno. Pues dispersándose. Alejándose del Alonso Ronquillo. Que no se ha estado lloviendo. Afortunadamente. En el estado de Chihuahua. Dos monos. Las dos. Estaría cuenta. Hay una. Algunas partes. En Janos. Que no. Que ha batallado para llover. Que solamente andan coqueteando las lluvias. No se si hoy por la tarde. Habrá. Llovido. Pero. Se había estado batallando. Durante la semana. Donde. Pues solamente coqueteaban las nubes. Más que otra. Llovisnita. Como viene. Se dice. Ofrecimiento de Rubio hacia el plato. Adentro el picheo. Tercer pelota mala. Tres bolas. Dos strike el gondeo. Trece y dos. La cuenta. Tres bolas. Dos strike. Hay un out. Corredor por segunda. Miguel Angulo. Preparando el pitcher. Ya. Trabaja de costado. Es la serpentina del zurdo. Paul Rubio. Levanta la seña. Vigila al corredor. De segunda. Hay un out. Segunda entrada. Ofrecimiento rumbo al plato. Lanzamiento malo. Pues está perdiendo. Va a ser por bolas. Sí. El segundo pasaporte que da en esta entrada el zurdo Rubio. Es el tercero del partido cuando hay tiempo pedido. Por el coach de picheo del equipo de Faraones. El señor Carlos Chávez. Julio Martínez a la caja de bateo. Carlos Chávez. El que entra a hablar. Saludos a la familia Rincón Vaca y a Ebe Rincón. Si se puede. Freddy Álvarez. El saludo. Saludos hasta la colonia Francisco Villa. Muchas gracias a toda la gente que está acompañándonos a través de Facebook y en YouTube. Entonces el amable favor de dejar su comentario pero sobre todo comparta la transmisión. La reta de cerveza. La sexta entra. Ya sale del terreno de juego. Le decía el coach de picheo del equipo de los Faraones. Cuando hay un auto en la pizarra. Batía el noveno en el orden. Jardinero derecho. Julio Martínez ya prepara el zurdo rumbo al plato. Faul hacia atrás pegando en la malla protectora. Cero con uno a la cuenta. Una entrada regular. A la parque de pelota. Cero bolas. Un strike. El conteo. Hay un auto. Corredor por segunda y por primera. Ya está preparando el pitcher. El zurdo rubio. Viene con su oferta rumbo al plato. Lanzamiento malo. Uno y uno el conteo. Una bola. Un strike. La cuenta. Una bola. Un strike. Hay un out para el número 14. Julio Martínez es el jugador menor de Mazorqueros de Camargo. Ya está preparando el pitcher. A trabajar de costado. Rubio viene con su oferta rumbo al plato. Esquina de adentro. Strike. Le clavan el segundo. Uno y dos. El gondeo. Una bola. Dos strikes. La cuenta en segunda. Está corriendo Miguel Angulo por primera. Bruno González. Batea Julio Martínez. Espera turno. El primero en el orden al bat. Alexis Facundo. La tercera está desocupada. Cierre del segundo episodio. Camargo adelante. Dos a cero. Presente el zurdo. Ya prepara a Rubio. Viene con su disparo hacia la goma. Lo está golpeando. Lo está golpeando aquí la base por golpe para Julio Martínez. Se va a llenar la casa. Hay mazorqueros por todos lados. Si viene Alexis Facundo. Todo bien. No más ahorita. Pero ya mañana. A ver si se puede. Son detallitos mínimos. Pero ahí. Ahí. Ahí se fijan. Yo no. Yo no había fijado. Ok. Y ahí va el orden. Si como va. Quien va primero. Quien va. Quien va ahí. Saludos a mi buen amigo Mario Romero. El primer strike. Cero bolas. Sur strike el contigo. Para Alexis Facundo. La casa llena. Ya viene el zurdo. Rubio rumbo al plato. Batazo el barro hacia el jardín izquierdo. El izquierdo hacia atrás. Allá. Aarón Gallegos. Gallegos en terreno de foul. Se le acabó el terreno. Pegó allá en la malla. Cero bolas. Dos strike la cuenta. Para Alexis Facundo. Es zurdo contra zurdo. La casa está llena. Por tercera corriendo. Miguel Angulo. Por segunda Bruno González. Y por primera Julio Martínez. Dos a cero el partido. Camargo está adelante. Amenazando con hacer más. En este cierre de la segunda entrada. Cuando hay un auto y una pizarra. Ya preparando el pitcher zurdo. Es Paul Rubio. Levantando la señal. Se abre su receptor. Arrumba al plato. Lanzamiento bajo. La primera pelota mala. Una bola. Dos strike el conté. Uno con dos. La cuenta. Saludos señores. Bienvenido. Bonita instancia. A la ciudad más bonita del estado grande. Javier Barraza. Saludos. Una bola. Dos strike el conté. Arrumba al plato. Lanzamiento abierto. Rompiente. Dos y dos. Dos bolas. Dos strike. La cuenta. Para Alexis Facundo. Alexis Facundo. Que viene a abrir la tanda. Al va por Mazorqueros. En esta. Por segunda ocasión. En el partido. En esta segunda entrada. La primera recibió pasaporte. Dos bolas. Dos strike. Ya preparando el pitcher. Rubio. Levantando la señal. Viene con su oferta. Arrumba. Tato curva. La busca el parador. En corto. Allá toma Heriberto Polanco. Bueno para doble play. En segundo. Una otra. Primera. Doble play. Viene Heriberto Polanco. Levantó en un rodado. De Alexis Facundo. El mismo. Bay pisó la intermedia. Hizo el tiro a la inicial. Y cayó el segundo. Y el tercero. Mazorqueros. Deja la casa llena. Ya se fueron. Dos entradas completas. Nos dice. Faraones tiene cero. Mazorqueros con cuadrangular. Con uno en base de Carlos Sanzores. Tiene dos. Pausa. Volvemos. Renta de Benz Cascar. Fuimos los primeros en renta de Benz. Y seguimos siendo los primeros. Contamos con seis Benz nuevas. Desde siete y hasta veinte pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región. Para cuarenta y seis pasajeros. Viaje cómodo. Seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al seis treinta y seis ciento veintiuno sesenta y nueve sesenta y siete o seis nueve cuatro cincuenta y ocho treinta y dos. Dieciséis de septiembre. Enseguida de Dental Cázares. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones dos por uno todos los días en todos los tamaños. Tenemos más de quince especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho, prueba nuestras ensaladas, espaguetis, bonles, alitas y un sinnúmero de opciones para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales. Pizza House Centro, Pizza House Tecnológico y ahora Pizza House Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Te encantará. Lo juro por mis bigotes. Buro caro primero en el orden. Luego Luis Javier Guerrero y Víctor Mazón en esta tercera entrada. Partida alta del tercer episodio. Ya está preparando el pitch de la Arona Aguilar. Levantando la señal. Viene con su oferta rumbo al pato. Lanzamiento mal. La primera pelota mala para el hombre que batea. Se trata de Hugo Caro que viene a abrir tanda por segunda ocasión en este partido. Rodó al balador en corto en la primera entrada. De no nada en el juego. Ya preparando el pitcher. Levantando la señal. Aguilar rumbo al pato. Swing abanica. Y la primera strike. Tercera entrada. Espera turno Guerrero. Luego Víctor Mazón. Viene Aguilar el zurdo. Rumbo a la goma. Swing abanica el segundo. Y lo pone en contra la pared con dos strikes. Saber la contabilidad. La pizarra tiene el 0 y 2. Saber si levanta los brazos el umpire. En jefe es 1 y 2. Una bola 2 strike el conteo. Sócrates Marín el encargado de marcar las bolas y los strikes. Una bola 2 strike el conteo. Ya está preparando el zurdo. Levante el pie. Viene con su lanzamiento hacia la goma. Swing abanica. Lanzamiento abierto. Se va en el caro. Ya tenemos el primer out. Ponche tirándole. Sí, el primer ponche que da a la serpentina de Arón Aguilar. Y viene a la carga de bateo Luis Javier Guerrero. Guerrero que elevó hacia el jardín derecho en la primera entrada. De no nada en este partido. Para el de la capital del país. Luis Javier Guerrero. Luis Javier Guerrero. Por el número 23 en su camisol. Ya preparando el pitcher. Tercer entrada. Aguilar. Levante el pie. Viene con su oferta. Terrumba a Pato Batazo hacia el jardín izquierdo. En izquierdo González. Ubicando a Doña Blanca. A dos manos. Está levantando el guante. Capturando. Ya tenemos el segundo out. Y dos out en la pizarra. Se va dominado Luis Javier Guerrero. Capturó ahí el jardinero izquierdo Bruno González. Mientras viene Víctor Mazón. A la caja de bateo. Equipo de mazorqueros de Camargo. Ya le decía. En el jardín derecho. Con Julio Martínez. Luego en el izquierdo. Bruno González. En el central. Alexis Facundo. Mientras que en el cuadro. En tercera. Jesús Elkul Ramírez. En las paradas cortas. Diego Mercado. Por segunda. Miguel Angulo. Por primera. Es Irving Oviedo. Los. Del cuadro del equipo de los mazorqueros. Mientras que haciendo batería. Con Aguilar Carlos Sanzores. Viene el zurdo hacia el plato. Strike. Hice lo primero. Cero bolas. Un strike. El conteo. Zurdo Aguilar. Llegó el 2019. Ya en el 18. Había llegado con Camargo. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento malo. La primera bola. Una bola. Un strike. El conteo. Que fue ese cambio. Julio Pacheco. Fue por Julio Pacheco. Julio Pacheco. Parador en corto. Que los dos son juarenses. Crecimiento hacia el plato. Lanzamiento malo. Esquina contraria. Ya le comenta algo Sanzores. A Sócrates. Dos y uno el conteo. Dos bolas. Un strike la cuenta. Ahí lo sacamos todo. Sí fue el 19. Porque ya hay puro indios. Sí. 19. 19. Crecimiento hacia la goma. Rodado. Es trabajo para el segunda. Levante el segunda. De frente. Ahí Diego Mercado. El tiro a la inicial. Recibe Irving Oviedo. Ya tenemos el tercer auto en la pizarra. Al 1, 2 y 3. Retira en orden la serpentina del zurdo. Aarón Aguilar. 3 vinieron. 3 se fueron. 2 y media. Son historia. Nos dice Faraones Cero. Mazorqueros 2. Pausa. Volvemos. ¿Quieres construir? Despacho jurídico. Liserio Aribes. Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados. Con todos los servicios en la colonia Dublán. Aparte el tuyo. Con el 30% de enganche. Y hasta 24 meses para pagar. Incluye la escrituración. Llámanos al 636-130. Es 7064. Hoy Francisco I. Madero número 714. En despacho jurídico Liserio Aribes. Teléfono 636-694-2827. Cuando busques los mejores precios, calidad y variedad de productos. Solo ven a Super Ferretera. Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería. Productos de calidad. Con precios que te impactarán. Marca, orden y paga. Con tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución. 636-694-5008. Y Super Ferretera Tecnológico. 636-694-2627. Síguenos en Facebook. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol. Junto a la Che Guevara. Aparta tu casa. En la avenida Benito Juárez, número 1512. A dos cuadras del IMSS. O márcanos al 636-694-3412. O al 636-69765-49. En Dental Cazares somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en 16 de septiembre, número 306-B, teléfono 694-5832. 26 años de experiencia. El partido. 2 a 0, adelante el equipo de Mazorqueros de Camargo. Ya prepara Rubio, el zurdo Paul, viene hacia el plato. Lanzamiento alto en la primera bola. Primera bola para el número 13, Diego Mercado, Jesús Ramírez e Irvin Oviedo. La tanda mínima. Segundo, tercero y cuarto. Ante las ofertas del zurdo, Paul Rubio. Haciendo batería con el Pantera, Carlos Mario Ruiz. Línea a la busca del segundo, a base imposible. Le pegaba el brinco Guerrero, no puede quedarse con la pelota. La pelota va de hit. Imparable aquí de Diego Mercado. Lo tenemos corriendo en la iglesia. Sí, el tercer hit. 12 hits. Y un cuadrangular. Serpentina de Paul Rubio. El cuadrangular se lo conectó Sanzores en la segunda entrada con un envase, el cual tiene adelante a Mazorqueros. Y viene a la caja de bateo el cuarto en el orden, Jesús Ramírez. Sacó batazo profundo hacia el jardín central en la primera entrada. Aquí está preparando el pitcher Rubio. Rumbo al plato. Strike. Sigla primero. Cero bolas, un strike el conteo. Cero bolas, un strike la cuenta, tercera entrada. Corredor en primera. Diego Mercado, el que corre por primera. Rumba al plato rompiente. Strike, le clavan el segundo, se deja pichar y ya lo pone contra la pared. En cero bolas, doce strike la cuenta. Para el coahuilense, Jesús Chuy Ramírez. Este Chuy Ramírez, si no me equivoco, es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la UACH. Que también juega la receptoría. Lo vemos en tercera base, pero también hace buen papel en la receptoría. Ya preparando. Rubio viene con su disparo hacia el plato. Y sin a contraria, lanzamiento malo de trabajo 1 y 2. Si le digo, jugó con el equipo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el HUL. Que también, por cierto, perteneció al equipo de los Algodoneros de Delicias. Jugó para el equipo de la tercera zona. Una bola, doce strike el conteo. Ya presente el pitcher Rubio. Abriendo terreno allá por primera, Diego Mercado. Frecimiento hacia la goma. Swing a Banique, el tercero. Lo engañó totalmente aquí, Paul Rubio, al Chuy Ramírez. Y en un swing no muy bueno. Se va a ponchar. Ponche para el Chuy Ramírez. Tenemos un out. Y viene Irving Oviedo a la carga de bateo. Con el número 45, Irving Oviedo. Es el cuarto en el orden. Tiene pasaporte. En la segunda entrada, Irving Oviedo. El que batea. Ya preparando el zurdo Rubio. Ofrecimiento hacia el plato. Lanzamiento a mano en la primera bola. La bola sin strike el conteo. La bola sin strike a la cuenta. Ya preparando el pitcher. Revira la inicial. Revira la inicial, perdón. Llega sin dificultades. Ahí el corredor. Irving Oviedo. Que es bateador de poder. Ex manzanero de Cuauhtémoc. Jugador que se ve atlético. Strike es el primero. Sambiento adentro. Una bola, un strike el conteo. Uno con uno la cuenta. Una bola, un strike. La contabilidad. Corredor en primera. Espera turno. Carlos Sanzores, el del cuadrangular. Ofrecimiento hacia la goma. Curva swing. Abanica el segundo. Una bola, dos strike el gondeo. Uno con dos la cuenta. Una bola, dos strike. Hay un alto corredor por primera. Uno con dos. La contabilidad. Ofrecimiento hacia el plato. Swing. Abanica el tercero. Lanzamiento alto, abierto. Se va engañado Oviedo. Ya tenemos dos out. Ponche tirándole. Dos out por la vía del Ponche. Y dos out a hombres muy peligrosos. Y viene otro también peligroso que es Carlos Sanzores. Que es el que tiene adelante a Mazorqueros de Camargo. Con su cuadrangular. Aquí ya con dos out. Encuentra corredor en primera. Hay dos out en la pizarra. Ya prepara el pitcher a Rubio. Rumbo al plato. Strike. Es el primero. Se lo pongan las una. Strike el gondeo. Cero con uno. La cuenta hay dos out. Corredor en primera. Invitando a... Que se une. Usted que está escuchándonos en radio. A través del 540 ADM y 90.5 FM. Swing. Abanica el segundo strike. Y ya lo pone contra la pared. Cero monos. Dos strike el conteo para Carlos Sanzores. Usted que está escuchándonos. Bueno, también lo invitamos para que se une en Facebook. Estamos en Grupo BM Radio NSG. En YouTube. La ranchera de Paquimeno. 20.5 FM. Con la mejor calidad. Tratando de llevarles a ustedes la mejor calidad. En cuanto al video. En cuanto a las tomas. Cero con dos. La cuenta. Hay dos out. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento alto. De trabajo. Una bola. Dos strike el conteo. Uno con dos. Dos out. Con el 35 en su camisola. Sanzores. Es el receptor. Ya está preparando el pitcher. Trabajando de costado. De la serpentina del zurdo. Paul Rubio. Se sale del cajón de bateo. Sanzores. Una bola. Dos strike. El pantera. Carlos Mario Ruiz. El que está en la receptoría. Ya está preparando el pitcher. El zurdo. Rubio. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento arrastrado. Allá va Carlos Mario. Rápidamente por la pelota. Le quedó ahí de frente. Y es que el que corre por primera es Diego Mercado. Corredor veloz en las piernas también. Dos y dos en la cuenta. Dos bolas. Dos strike. Que hay dos aude. El dos. Dos y dos en la pizarra. Tercera entrada. Dos a cero. Se alcanza a escuchar el grito de Ponche. Alguna afición que hizo el viaje. De nuevo Casadrande. Saque a amargo. Ya preparando el zurdo. Viene con su oferta. Rumba al plato. Strike. Ponche sin tirarle a Carlos Sanzores. Un lanzamiento adentro. Se va ponchado. Paul Rubio que poncha aquí. A tres hombres. Los tres. Lo sacó por la vía del ponche. Los tres aude. Le digo. Ya tres completos. O sea. Primer tercio del partido. Nos dice el equipo de Faraones. Cero. Mazorqueros. Dos. Pausa. Volvemos. Renta de Benz Cascar. Fuimos los primeros en renta de Benz. Y seguimos siendo los primeros. Contamos con seis Benz nuevas. Desde siete y hasta veinte pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región. Para cuarenta y seis pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al 636-121-6967. O 694-58. Dieciséis de septiembre. Enseguida de Dental Cázares. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones. Dos por uno, todos los días, en todos los tamaños. Tenemos más de 15 especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho, prueba nuestras ensaladas, espaguetis, bonles, alitas y un sinnúmero de opciones para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales. Pizza House Centro, Pizza House Tecnológico y ahora Pizza House Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Te encantará, lo juro por mis bigotes. ¿Quieres construir? Despacho Jurídico Liserio Arives. Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados. Con todos los servicios en la colonia Dublán. Aparte el tuyo, con el 30% de enganche y hasta 24 meses para pagar. Incluye la escrituración. Llámanos al 636-103-7064. Hoy Francisco I. Madero, número 714. En Despacho Jurídico Liserio Arives. Teléfono 636-694-2827. Vámonos amigos a la cuarta entrada. Segundo tercio del partido, Germán Cuevas a la caja de bateo. Ya está preparando el pitcher rumbo al plato. Esquina de adentro, strike es el primero. Cero bolas, un strike el conteo. Cero con uno, una cuenta. Que veo porque donde quedó la pluma. Levantamos el box score. El otro asiento y ya salió volando la pluma. A ver si la encontramos. No, no se ve. No anda abajo, cae en las piernas, no. Esta la buscamos bien. Swing, abanica el segundo strike. Abanicando el segundo strike. Cero bolas, dos strike el conteo. Cuarta entrada. Segundo tercio del partido, Germán Cuevas, el que batea. Cuevas que elevó hacia la banda contraria. Hacia el jardín derecho en su primer turno. Esto en la segunda entrada. Ya preparando el pitcher, el zurdo Aguilar, el que está haciendo las ofertas por Camargo. Lanzamiento abierto, una bola, dos strike el conteo. Uno con dos. La cuenta, Arona Aguilar, le decía que fue cambiado para el año del 2019. Llegó a Camargo en el 2019 por Julio Pacheco. Pacheco que va de Mazorqueros de Camargo, Indios de Juárez. Parador en corto, swing, abanica el tercero. Se va ponchado. Germán Cuevas para que caiga el primer au. Y viene Yancarlo Rubalcaba a la caja de bateo. Yancarlo Rubalcaba al cajón de bateo. Rubalcaba, que tiene pasaporte en la segunda entrada. No tiene turno oficial en este partido. Clasificado del equipo de los faraones, Yancarlo Rubalcaba. El exrielero de Aguascalientes, Yancarlo Rubalcaba. Le digo, estamos en la cuarta entrada. Camargo 2 a 0. Segunda entrada con uno en base. Carlos Ansores conectó de cuadrangular. Rumba al plato, lanzamiento. Mano es la primera bola. Una bola sin strike el conteo. Una bola sin strike a la cuenta. Le han dado un buen mantenimiento al terreno de juego del Alonso Ronquillo. Se ve bien, luce bien el pasto. Y es que también le ha beneficiado la lluvia. Que se ve un verdecito vivo. Verdecito agradable. Patazo elevado en terreno de faula. Busca el tercera base, el Jul Ramírez. El tercero está levantando el guante y capturando. En elevado de faula al tercera. Capturó el Jul Ramírez. Que esucho y Ramírez. Ya tenemos dos outs. Se va dominado. Yancarlo Rubalcaba para el segundo. Y viene José Luis Félix. Félix que elevó de faula en la segunda entrada a la segunda base. Hay dos autos en la pizarra. José Luis Félix a la caja de bateo. Es el sexto en el orden. Ya preparando el pitcher zurdo. Aguilar rumbo al plato. Faula hacia atrás. Pegue en la malla protectora. Cero bolas. Un strike el guanteo. Cero con uno. La cuenta. Cero bolas. Un strike. Y dos out. Preparando el pitcher. Aguilar. Viene con su disparo hacia la goma. Lanzamiento malo. La primera bola. Una bola. Un strike. Uno y uno. La cuenta. Uno y uno. Hay dos out. Preparando el pitcher. Ya levantando la señal. Batazo elevado. Hacia el jardín izquierdo. Y central. El central. Hacia atrás. Pasa Alexis Facundo. Allá. Pegado a la franja de advertencia. Levantando el guante. Capturando. Para que caiga el tercer auto. En la pizarra. Retira en orden. El zurdo. Arón Aguilar. Lleva ya un total de siete hombres. Retirados en fila. Ya se fueron. Tres entradas y media. Nos dice. El equipo de Faraones. Cero. Mazorqueros. Dos pausas. Volvemos. Cuando busques los mejores precios, calidad y variedad de productos, solo ven a Super Ferretera. Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería. Productos de calidad con precios que te impactarán. Marca, orden y paga con tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución. 636-694-5008 y Super Ferretera Tecnológico. 636-694-2627. Síguenos en Facebook. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol. Junto a la Che Guevara. Aparta tu casa. En la avenida Benito Juárez, número 1512. A dos cuadras del IMSS. O márcanos al 636-694-3412. O al 636-69-765-49. En Dental Cázares, somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en 16 de septiembre, número 306B, teléfono 6945832. 26 años de experiencia nos respalda. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. Renta de Benz Cáscar. Fuimos los primeros en Renta de Benz y seguimos siendo los primeros. Contamos con 6 Benz nuevas desde 7 y hasta 20 pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región para 46 pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al 636-121-6967 o 694-5832. 16 de septiembre, enseguida de Dental Cázares. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Viento hacia la goma. Swing abanique. Abanicando el segundo strike. Cero con dos la cuenta para el número 32, Miguel Angulo. Es el camarero Angulo que está como sexto en el orden. Ya preparando. Pichir trabajando de frente el zurdo rubio. Levantando la señal. Viene con su oferta rumbo al plato. Lanzamiento alto. Uno y dos el gondeo. Una bola. Dos y strike la cuenta. Uno y dos. Cuarta entrada. En su parte baja. Dos a cero. Camargo está adelante. Ya preparando el pitcher es Paul Rubio. Levantando la señal. Viene con su oferta rumbo al plato. Batazo la pelota de Faul hacia atrás. Uno y dos. Vamos a la cuenta. Alonso Ronquillo. Parque Alonso Ronquillo. Que es un parque que fue remodelado allá. A inicios de los dos mil. Este estadio como el 21 de marzo en Jiménez. El de Nuevo Casadrandes. El Luis Cobos Huerta. Que fueron remodelados. Paola hacia atrás. No se modifica el gondeo. Uno y dos. Una bola. Dos y strike. No hallado. Fueron remodelados en aquel entonces. Estando como gobernador Patricio Martínez. Y que, bueno. Esos tres. No sé si andaré mal. Si me faltará otro estadio. Si de bote pronto. Que se me venga otro a la memoria. Frecimiento hacia el plato. Batazo elevado. Cortito. La busca el segunda base. El segundo hacia atrás. El jardinero derecho. Imposible. La pelota cae de hit. La pelota de imparable. Se puso chocador aquí Miguel Angulo. Coloca la pelota. Subía el segunda. Bajaba el derecho. La pelota cayó de hit. Y viene Alfredo Macías. Alfredo Macías a la caja de bateo. Con el número 15 Macías. Que tiene Ponche tirándole. De uno nada en ese partido. Y le comentaba. Que. Pues fueron remodelados. Y que por cierto. Escuché una entrevista. En la semana. Que le hacían. Al ex gobernador. Al contador público. Patricio Martínez. Que porque no hubo estadios. Nuevos en esas plazas. Toque de pelota. La pelota de faul. Cero bolas. Un estrella el conté. Para Alfredo Macías. Que se cuadraba. Para el toque de pelota. Ya comentaba. El ex gobernador. Que fueron más que nada. La situación de los terrenos. Del conseguir un lugar. Para establecer el estadio. Era lo que él platicaba. Pero que había la intención. Y más que nada. Mencionaba también el caso de Nuevo Casadrán. Es que había mucho la intención. De hacer un estadio nuevo. Sin embargo. Pues no se contaba en aquel entonces. Con un terreno. Toque de pelota. Bueno. El toque sube. Carlos Mario. El tiro a la inicial. Recibe allá. En la segunda base. Luis Javier Guerrero. Van a tomar el tiro a tercero. El hombre. Y esto en tercera. Y esto en tercera. Angulo. Que en el tiro de primera. Agarró vuelo. Luego. El tiro del segunda base. Que asistía a la inicial. Lo hacía hacia el intermedio. Y ya estaba Heriberto Polanco. Y en ningún momento. Se paró. Miguel Angulo. Y ya. Entre la combinación de los tiros. Hacia lo que fue el parador en corto. Que asistía allá al segunda base. Luego a tercera. El tiro llegó ya tarde. Y llega Barrido. Mientras. En toque de sacrificio. Alfredo Macías. Se da dominado. Para el primer auto. Y viene Bruno González. Bruno González. A la caja de bateo. Con el número 22. El antesalista. El más bien. Bruno González. El cartonero izquierdo. El que está más bien. En la antesala. Es Miguel Angulo. Hay un auto. Bruno González. A la caja de bateo. Tiene pasaporte. En su primer turno. Con ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento alto. Es la primera bola. La bola sin strike. El conteo. Cerrado el cuadro del equipo de los faraones. Corredor en tercera. Ya. Preparando el pitcher. Levantando la señal. El zurdo Paul Rubio. Y con su disparo hacia la goma. Swing a Banica. El primer strike. Uno y uno. El conteo. Una bola. Un strike. Hay un auto. Una bola. Un strike. Hay un auto. Ya preparando el pitcher. Rubio. Levanta la señal. Rumba al plato. Lanzamiento alto. La segunda pelota. Mala. Dos bolas. Un strike. La cuenta. Para Bruno González. Bruno que es de aquí. De Camargo. Con el número 22. En su camisón. Hay corredor en tercera. Miguel Angulo. Llegó hasta tercera. Que corrió por primera. En el toque de pelota. De Alfredo Macías. Que lo pusieron fuera en la inicial. Cuarta entrada. Parte baja. Ya preparando el pitcher. Viene con su disparo. Hacia la goma. Lanzamiento mal. Tres bolas. Un strike. El contenido. ¿Está el chipichipi? ¿O ando mal? Sí. Ya tenemos la cámara. Ya en la. Bajo la carpa. Exactamente. Crecimiento hacia la goma. Swing a Marique. El segundo. Tres y dos. Tres bolas. Dos strikes. La cuenta para Bruno González. Sí. Ya la cámara ahí en el central. La que tenemos colocada. Fija del central. Hacia lo que es el pitcher. Y el home play. Nos dieron la facilidad. Y la comodidad. De que colocaran ahí una carpa. Bueno. Pues está cubierta. Tres bolas. Dos strikes. Ya preparando el pitcher. El zurdo. Paul Rubillo. Trabajando de costado. Viene con su oferta. Rumbo al plato. Esquina de adentro. Lo está perdiendo. Allá va la inicial a Bruno González. Con el pasaporte. Hay corredores en las esquinas. Cuando viene Julio Martínez a la caja de bateo. Viene Julio Martínez a la caja de bateo. Suspendido el juego. Delicias y Venados. Suspendido el juego entre Delicias y Venados. Allá probablemente. Y es que también eran muchas las probabilidades de precipitaciones. De lluvia. Probablemente el Dios Tlalox. Se hizo presente. Allá en la Esmeralda de la Sierra. Hay un auto en la pizarra. Julio Martínez. El jardinero derecho. Es el jugador menor. Fue golpeado. Su primer turno en la segunda entrada. Ofrecimiento hacia el plato. Lanzamiento alto. No, Asimero. Una bola sin strike a la cuenta. Para el número 14. Corredor por tercero y por primera. La segunda está desocupada. Batea el equipo de Camargo. En esta parte baja del cuarto episodio. Se encuentra adelante. Al son de dos carreras a cero. Ya preparando. Paul Rubio. Viene con su oferta rumbo al plato. Lanzamiento alto. Dos bolas sin strike el conteo. Invitando a la gente que está acompañándonos en Facebook. De que deje su comentario. Sobre todo. Pues háganos el amable favor de compartir la transmisión. Para llegar a más seguidores. Háganos el favor de compartir la transmisión. En vivo en Facebook. A través del grupo BM Radio NSG. Estamos también en YouTube. La ranchera de Paquimeno. 90.5 FM. Le digo en YouTube. A través de la ranchera de Paquimeno. 90.5 FM. Strike. Es el primero. Esquinada adentro. Dos y uno el conteo. Para el número 14. Julio Martínez. Espera turno Alexis Facundo. En tercero está corriendo Miguel Angulo. Por primera Bruno González. Dos bolas. Un strike. La cuenta. A trabajar de costado el pitcher. Jugando poco adelante. El tercero y el parador en corto. También lo hace la segunda base. Ya va el reviria a la inicial. Aguas. Va el reviria hacia la inicial. Parecía que perdía la pelota Germán Cuevas. Le quedó ahí abajo. Germán Cuevas que está como primera base del equipo de Faraones. En segunda Guerrero. Luis Javier Guerrero. En las paradas cortas Heriberto Polanco. Y en tercera José Luis Félix. Ahí está preparando el zurdo Rubio. Ya buscando la señal con el pantera. Carlos Mario Ruiz ya la acepta. Prepara el zurdo. Viene con su oferta. Arrumba al plato. Faola hacia atrás. Pegando en la malla protectora. Dos bolas. Dos strike. La cuenta. Ahí una. Para Julio Martínez. Suspendido. Cuauhtémoc y Parral. Alfredo Torres. También Tlaloc. Esa serie que fue. En Cuauhtémoc. Si no me equivoco. El equipo de los. Sí. Fue en Cuauhtémoc. Esa serie. El equipo de los manzaneros de Cuauhtémoc. Recibió a los mineros de Parral. Entonces está lloviendo. Aquí en aquella región occidente. Del estado. Lanzamiento arrastrado. Allá va el pantera. Por la pelota rápidamente. Amenazaba con irse a la intermedia. Se queda solamente en el intento. El corredor de primera. Bruno González. Cuando se va a lo máximo. El conteo. Para Julio Martínez. Con el número 14. Julio Martínez. Es el jugador menor. Martínez. Que fue golpeado. Le digo en su primer turno. En la segunda entrada. Viene por su segunda aparición. Alba. Aquí se va a lo máximo en 3 y 2. Tres bolas. Dos strike. Ayunado. Preparando el pitcher. Ya está trabajando de costado. Paul Rubio. Levantando la señal. Y le zurdo. Ofrecimiento hacia la goma. Faula hacia atrás. No se modifica la cuenta. Están 3 y 2. Tres bolas. Dos strike. Ayunado. Saludos. Como no. Pedro Ortega. Saludos hasta el cielo. Para Lencho Cineros Ortega. Que se le extraña. Es muy común. Llegar al Alonso Ronquillo. Y ver. La figura de Lencho Cineros. Donde quiera que se encuentre. Un saludo cordial. Fuerte el abrazo. Se le extraña. Le digo. Era muy común ver a nuestro buen amigo y colega. Lencho Cineros. En el parque de pelota. Aquí en el Alonso Ronquillo. En Camargo. Muy alegre. Siempre. Tratando de ayudarnos. Todo lo que se podía. Ofrecimiento hacia la goma. Swing abanica. El tiro a la intermedia. Va el tiro hacia home play. De regreso. Uy. El tiro fue malo de Heriberto Polanco. Y va a anotar la carrera. Ponche tirándole. Sin embargo. El tiro malo de Heriberto Polanco. Y estaba cortito. Estaba a mitad. De lo que era la segunda base. Y el lanzador. Y todavía se había parado. Allá Miguel Angulo. En tercera. Ya estaba casi. Prácticamente. El mismo poniéndose out. Sin embargo. Polanco. Que hace malo el tiro. Estaba muy cortito. Casi en la loma de lanzar. Hizo el tiro. Y anótele error. Del seis. El tiro malo. Ponche tirándole a Julio Martínez. Cayó el segundo. Y hasta tercera. Sebra Bruno González. En el robo de base. Y es que ahí la jugada estaba. Hizo el tiro. El Pantera. Hacia las paradas cortas. Que estaba a mitad de camino. De lo que es la loma de lanzar. En segunda base. Heriberto Polanco. Batazo elevado. Cortito. De Facundo. Allá está. Capturando el segunda base. Está dominado. Elevado rutinario. Flyer cuatro. Se va dominado. Alexis Facundo. Para que caiga. El tercer out. En la pizarra. Sin embargo. Camargo hace una más. Ya se fueron. Cuatro completas. Nos dice Faraones. Tiene cero. Camargo tiene tres. Pausa. Volvemos. Pizza House. Pizza House. Es el verdadero super sabor. Pizza House. Te invita a que aproveches nuestras promociones. Dos por uno. Todos los días. En todos los tamaños. Tenemos más de 15 especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho. Prueba nuestras ensaladas. Espaguetis. Bonles. Alitas. Y un sinnúmero de opciones para ti. Visítanos. En cualquiera de nuestras tres sucursales. Pizza House Centro. Pizza House Tecnológico. Y ahora. Pizza House Plaza Nogales. Pizza House. Es el verdadero super sabor. Te encantará. Lo juro por mis bigotes. ¿Quieres construir? Despacho Jurídico. Liserio Arives. Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados. Con todos los servicios. En la colonia Dublán. Aparte el tuyo. Con el 30% de enganche. Y hasta 24 meses para pagar. Incluye la escrituración. Llámanos al 636-103-7064. Hoy Francisco I. Madero. Número 714. En. Despacho Jurídico. Liserio Arives. Teléfono 636-694-2827. Cuando busques los mejores precios, calidad y variedad de productos, solo ven a Super Ferretera. Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería. Productos de calidad con precios que te impactarán. Marca, orden y paga con tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución. 636-694-5008. Y Super Ferretera Tecnológico. 636-694-2627. Síguenos en Facebook. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol. Junto a la Che Guevara. Aparta tu casa. En la avenida Benito Juárez, número 1512. A dos cuadras del IMSS. O márcanos al 636-694-3412. O al 636-69765-49. En Dental Cazares, somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en 16 de septiembre, número 306B, teléfono 694-5832. 26 años de experiencia nos respalda. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. Renta de Benz Cascar. Fuimos los primeros en Renta de Benz y seguimos siendo los primeros. Contamos con 6 Benz nuevas desde 7 y hasta 20 pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región para 46 pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al 636-121-6967 o 694-5832. 16 de septiembre, enseguida de Dental Cázares. Uno, dos, dos ponches más bien. Dos chocolates, la labor de Ileazurdu, Juarencia, Arón Aguilar. Frecimiento hacia la goma, rodado. Ataca en la tercera base el Jul, Jesús Ramírez. El tiro a la inicial, out en la inicial. Machuconcito, más bien el tipo Machuconcito de Arón Gallegos por tercera. Levantó bien Jesús Ramírez. Y por la vía del 5 al 3 de frontera a frontera de Ramírez. A Irvin Oviedo ya tenemos el primer A. Y viene el octavo en el orden, el Pantera, Carlos Mario Ruiz. Carlos Mario, la Pantera Ruiz a la caga de bateo. 3 a 0. Adelante el equipo de Mazorqueros de Camargo, quinto episodio. Ecuador del partido. Ofrecimiento hacia la goma, faula. Hacia atrás por el lado de primera. Para el número 39, el Pantera, Carlos Mario Ruiz. Que negoció el boleto, pasaporte en la segunda entrada. Para hombres que amenazó. En esa segunda entrada con la casa llena, dos out. Dejó la casa llena con dos out en esa segunda entrada. Rodado por tercera, por la línea de cara. El tiro largo al inicial, out. Ahí por el rodado por la raya de cara. El tiro fue certero del Jul Ramírez. Ahí dos out. Y otra vez de frontera a frontera. Tenemos dos tercios. Viene Eri Polanco. Arona Aguilar que lleva 6, 7, 9. Retirados en fila. Nueve retirados en fila. Lleva la serpentina del zurdo. Arona Aguilar. Y viene Heriberto Polanco. Ofrecimiento hacia la goma. Striker primero para Polanco. Noveno en el orden. Parador en corto, Polanco. Que elevó hacia el jardín izquierdo. En su primer turno. Dieron nada en ese partido. Es el estatus de jugador menor. Y es que en el line up de los nueve. Tiene que estar un menor. Tanto ofensivamente como defensivamente. Ofrecimiento hacia la goma. Swing abanique. El segundo strike. Lanzamiento rompiente. Cero bolas, dos strikes. Luego también tiene que haber el estatus de ir marcado y local. Jugador local. En este caso el local es Arón Gallegos. Lo otro también que es el Pantera Carlos Mario Ruiz. Sin embargo solamente debe de ir marcado uno en el line up. Señalar quién es el menor. Si en el caso de que haya dos menores. O bien. También en el local. La pelota de faula hacia atrás. Cero con dos. No se modifica la cuenta. Cero bolas, dos strike. Hay dos au. Y el jugador menor es todo aquel jugador que no pase de los 21 años de edad. Cero bolas, dos strike. Hay dos au. Ya prepara el pitcher. Trabajando de frente. Arona Aguilar el zurdo. Está levantando la seña. Viene con su oferta hacia el plato. Esquina contraria. Lanzamiento abierto y bajo. Es la primera pelota mala. Una mona, dos strike. El conteo. Uno con dos. Saludo para todos los de sección. Enriquez, mis hermanos. Pedro y la mula. Mi hija Vivi. Su esposo, chico. De parte de Jorge Parra el saludo. Frecimiento hacia el plato. Lanzamiento abierto. Dos y dos. Dos monas, dos strike. La cuenta y dos au. Quinto episodio. Tres a cero. Adelante el equipo de Mazorqueros de Camargo. En el primero de la serie. Es la cuarta jornada del campeonato estatal de béisbol. Ya preparando el pitcher zurdo. Arona Aguilar. Levantando la señal. El zurdo viene con su oferta. Rumba al plato. Esquina con lanzamiento. Ahí abierto. Sin embargo, el check swing. El medio swing. Y consultan con el umpire de primera. Cruzó el bat. Sí, señor. Ponche tirándole para Heriberto Polanco. Cayó el tercer auto en la pizarra. Y es en fila de la serpentina de Arona Aguilar. Ya lleva cinco a cero. Le digo, en cuatro entradas y media. Nos dice el equipo de los faraones cero. Mazorqueros tres. Pausa, volvemos. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones dos por uno todos los días en todos los tamaños. Tenemos más de 15 especialidades para escoger y para que tu antojo quede satisfecho, prueba nuestras ensaladas, espaguetis, bonles, alitas y un sinnúmero de opciones para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales. Pizza House Centro, Pizza House Tecnológico y ahora Pizza House Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Te encantará. Lo juro por mis bigotes. ¿Quieres construir? Despacho Jurídico. Liserio Arives. Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados con todos los servicios en la colonia Dublán. Aparte el tuyo, con el 30% de enganche y hasta 24 meses para pagar, incluye la escrituración. Llámanos al 636-103-7064 o en Francisco I. Madero, número 714 en Despacho Jurídico Liserio Arives. Teléfono 636-694-2827. Vámonos al cierre del quinto episodio. Cierre de la quinta entrada. Viene Diego Mercado, el segundo en el orden, parador en corto. Cierre del quinto inning. Prepara Rubio Rumba Plato. Lanzamiento más. Primera bola. La bola sin extraño el conteo para Diego Mercado. Mercado de 2-1 en este partido. Con elevado hacia el jardín izquierdo. Luego conectó de imparable y sencillo en la tercera entrada. Sí, el segundo en el orden del equipo de los mazorqueros de Camargo. Con alzamiento alto. La segunda pichada, más a las dos bolas sin extraño que el gondeo. Gracias a la gente que está acompañándonos. 3-0 el partido. Conoce el amable favor de compartir la transmisión. A usted que esté en Facebook, Grupo Beimer Radio y RSG. Estamos también en YouTube. A través de la ranchera de Paquimero, 90.5 FM. Batazo elevado, la pelota de fauna ya por el lado de primera. En terreno de nada. Saludos a mi buen amigo Rodrigo Quintana. Salvador Calderón. Muchas gracias. Saludos cordiales. Saludos desde Jiménez. Hoy no tuvimos B y se suspendió. Entonces será el único partido que se estará jugando en la jornada. Hay que checarlo si es el único juego que está llevándose a cabo. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento malo. Jiménez que se enfrenta a Dorado de Chihuahua. Parrala, Manzaneros de Cuauhtémoc. Peinados de madera. Antialgodoneros de Delicias. Dos bolas. Un striker. Conteo. Prepara el zurdo Rubio. Trabajando de frente. Viene con su oferta. Rumba al pato. Lanzamiento abierto. Lo está perdiendo. Va a ser por bolas para Diego Mercado. Pasaporte va al inicial. Y viene Jesús Ramírez cuando hay tiempo solicitado. Hay tiempo pedido por el alto mando. César Domínguez va a hacer todo. Pide nuevo pitcher. Va a hacer todo para la serpentina del zurdo Paul Rubio. Viene nuevo lanzador. Y mientras caliente el brazo. Nosotros vamos a un corte y luego regresamos. Cuando busques los mejores precios, calidad y variedad de productos. Solo ven a Super Ferretera. Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería. Productos de calidad con precios que te impactarán. Marca, orden y paga con tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución 636-694-5008 Y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627 Síguenos en Facebook. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol. Junto a la Che Guevara. Aparta tu casa en la avenida Benito Juárez número 1512. A dos cuadras del IMSS. O márcanos al 636-694-3412. O al 636-69-76549. En Dental Cazares somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en 16 de septiembre número 306B. Telefono 694-5832. 26 años de experiencia nos respalda. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. Renta de Benz Cascar. Fuimos los primeros en Renta de Benz y seguimos siendo los primeros. Contamos con 6 Benz nuevas desde 7 y hasta 20 pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región para 46 pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al 636-121-6967 o 694-5832. 16 de septiembre. Enseguida de Dental Cázares. El que entra por Paul Rubio ya está preparando rumbo al plato. Lanzamiento abierto. Una bola sin estrella el conteo. La bola sin estrella la cuenta para el Cool Jesús Ramírez. El que batea con el número 91. Encuentra al corredor por primera. No hay algo quinta entrada. Tres a cero perdiendo Faraones. Adelante Mazorqueros de Camargo. Paul Rubio que trabaja por espacio de cuatro entradas. Veinte hombres, cuatro hits. Tres carreras. Salió el corredor al robo. Jugaba de hit and roll. La pelota de Favre hacia atrás. Uno y uno el conteo. Una bola, un strike. Te digo cuatro entradas. Veinte hombres, cuatro hits, tres carreras. Fueron dos limpias. Un chocolate. Cinco chocolates. Cinco. Pasaportes de manera natural. Un cuadrangular. Su cuadro le juega con un error. La labor de Paul Rubio. Que le afecta. Fue el cuadrangular. En esa segunda entrada. de Carlos Sanzorres con un envase. Dos a cero. Luego, en la cuarta entrada, el error. Ahí donde anotó Miguel Angulo. Que es carrera precisamente sucia. Dos bolas. Dos bolas, un strike. Conecta de hit, el gol Ramírez. Tenemos corredor por segundo y por primera. No hay auto en la pizarra. Y viene hombre peligroso. Irmin Oviedo. Oviedo que tiene pasaporte. La segunda entrada. Notó carrera. Ante el cuadrangular de Sanzorres. Y tiene Ponche tirándole. Su tercera aparición al ba. De uno nada en ese partido. Con Ponche tirándole. Y pasaporte. Frecimiento hacia la goma. Lanzamiento abierto. Una bola sin strike. El conteo. La bola sin strike. La cuenta. Corredor por segundo y por primera. En segunda está Diego Mercado. En primera, el Jul Ramírez. Batea Irmin Oviedo. Es el cuarto en el orden. Primera base. Ante las ofertas de pitcher derecho. En cuestión de relevo. Andan malitos. No le vaya a ser de peso. Esteban. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento Wild. El tiro a tercera. Tiro es tarde. Pelota le quedó a la derecha del Pantera. Fue por ella. Sin embargo, Mercado aprovecha para irse a la tercera. Se van a poner hombres en las esquinas. Se hace dos bolas sin strike el conteo. Dos bolas sin strike la cuenta. Excelente transmisión. Guillermo, saludos. A Héctor Flores. Ixto Caragón. Feliciano Sánchez. Que están viendo el partido. Iván Madrid. Frecimiento hacia la goma. Lanzamiento. Strike. Dos bolas. Un strike. Por cierto, se me olvidó la quinela. No la noté. No le puse ahí. A ver si me la hace válida para el próximo viernes. Dos bolas. Un strike el conteo. Ya está preparando el pitcher. Ledesma. Rumba al plato. Swing. Abanica el segundo. Lanzamiento rompiente. Abanica el segundo strike. Irving Oviedo. Irving Oviedo. El primer avance del equipo de los mazorqueros de Camargo. Cuarto en el orden. Corredores en las esquinas. Dos bolas. Dos strike. Quinto episodio. En su parte baja. Camargo. Tres a cero. Faraones. Que ha batallado. Solamente en la tercera. Vino el hit de Diego Mercado. Y luego ponchó a los tres. Con seguiditos. Paul Rubio. De ahí en las demás entradas. Pues ha batallado. Y es decir que prácticamente. En todo el partido ha tenido hombres en las almohadillas. El picheo del equipo de Faraones. Dos, tres bolas. Dos strike en la cuenta. Tres y dos el conteo. No hay auto en la pizarra. Chersurdo el que calienta por Faraones. Es Carlos Zúñiga. Ofrecimiento hacia la goma. Machucón. La pelota de Paul. No se modifica el conteo. La cuenta está en tres y dos. A comparación de Arón Aguilar. Por mazorqueros de Camargo. Que lleva. Le comentaba. Seis. Nueve. Diez bateadores en fila. Tres bolas. Dos strike. La cuenta. Prepara Ledesma. Rumbo al plato rodado. Por primera la pelota de Paul. La pelota de Paul. Un lanzamiento abierto. Le pegó con la punta del bat. Irving Oviedo. Bateador de la derecha. Con el número 45. Carlos Zúñiga. El que calienta por Faraones. Tres bolas. Dos strike. Quinto episodio. Irving Oviedo. El que batea. Carlos Zanzores. El que espera turno. Ya está preparando el pitcher. Ledesma viene con su oferta. Rumba al plato. Batazo elevado. La busca en terreno de faula. El tercero. El tercero. El tercero. José Luis Félix. El izquierdo. Ninguno de los dos. Pelota cae en terreno de faula. Allá es que el bullpen del equipo de Faraones. Red bola. Dos strike. Buen turno de Irving Oviedo. Trece y dos el conteo. Es un aficionado con la camisola. El nuevo jersey. Del equipo de los Diablos Rojos del México. Tres bolas. Dos strike. Preparando el pitcher. Ya presenta Andrés Ledesma. Viene con su oferta. Rumba al plato. Strike. Ponche sin tirarle. Oviedo. El segundo. Para Irving Oviedo. En su partido. Se va ponchado. Sin tirarle. Le canta el tercero. Sócrates Mariña. Tenemos un out. Y viene Carlos Sanzores. Carlos Sanzores. A la caja de bateo que tiene Ponche. En la tercera entrada. Y cuadrangular. De dos uno en el partido. Carlos Sanzores. El que batea. Aquí encuentra corredores en las esquinas. Cuando hay un out en la pizarra. Preparando el pitcher. Andrés Ledesma. Viene con su lanzamiento hacia el plato. Lanzamiento bajo. Y abierto la primera bola. Una bola sin strike. El conté. Una bola sin strike. La cuenta. Prepara Ledesma. Rumbo al plato. Lanzamiento arrastrado. Dos bolas sin strike el conté. Otro partido que se está llevando a cabo. Es entre Soles y Ojinaga. Indios de Juárez. Soles e Indios de Juárez. Allí en Ojinaga. Y el de Cuauhtémoc y Parral. Veíamos que se iba a reanudar. Pues prácticamente en cinco minutos. El que sí está suspendido para el día de mañana. Mañana que por cierto es doble cartelera. Es en madera. Madera que está recibiendo a Delicias. Lanzamiento bajo. Arrancó el corredor al robo. Jesús Julga Ramírez. Hombre es en posición de anotar. Y tercera corriendo Diego Mercado. Por segunda el Hulk Ramírez. Patea Carlos Ancero. La primera está desocupada. Cuando dice César Domínguez que mejor darle el pasaporte intencional. Llenar la casa. Ayunado. Y viene Miguel Angulo. Angulo que tiene par de imparables en el partido. Tiene carrera anotada. Notó la tercera carrera. Está cero el partido. Adelante Mazorqueros de Camargo. Quinto episodio en el sucierre. Corredores en las esquinas. Las esquinas no. La casa llena más bien. El cuarto completamente congestionado. Y es que ante el Guay. Avanzaron a tercera Mercado. Y a la intermedia Ramírez. Y le dan el intencional a Sansor. El lanzamiento abierto. Es la primera bola. La primera pelota mala. Una bola sin strike el conteo. La casa llena. El cuarto completamente congestionado. Por Mazorqueros de Camargo. La casa llena. Hombres por todos lados. Ahora sí que los hombres de negro. Y es que. Muy vistoso el uniforme en color negro. Lo hemos visto con el equipo. De faraones. Con el equipo de los Mazorqueros. Con Dorados también. Y pues se ha visto bien. La bola sin strike la cuenta. La casa está llena. El cuarto completamente congestionado. Ya presenta Andrés Ledesma. Viene con su oferta. Rumba al pato. Suena. De Gabarica el primero. La bola. Un strike. Angulo de 2-2 en este partido. Aquí encuentra la casa llena. El de Magdalena de Quino Sonora. Uno y uno el conteo. Una bola. Un strike. Hay un out. Mazorqueros por todos lados. A trabajar de costado el pitcher. El segundo pitcher que utiliza faraones. Que por cierto. El que está en tercera. Es herencia. El que corre por tercera. De Paul Rubio. Diego Mercado. Los otros. Llegaron con hit. De uno del Cool Ramírez. Que está corriendo por la intermedia. Luego el ponche para Irving Oviedo. Para el primer out. Y Sanzores con el pasaporte intencional. Ante el lanzamiento White. Habían avanzado los corredores. Se habían puesto en posición de anotar. Decide César Domínguez darle el pasaporte intencional a Sanzores. Para enfrentar a Miguel Angulo. Una bola. Un strike. Hay un out. Preparando el pitcher. Ya acepta la señal. Recibiendo hacia la goma. Línea. Toma el primer avance de aire. Pisa la inicial. Doble play. En una línea. Va quebrado. De Miguel Angulo. Línea al tres. Pisó la inicial. Estaba despegado ahí. Y ese prácticamente estaba pegadito a la colchoneta. Germán Cuevas. Dio solamente el paso. Pisó la inicial. Y cayó el tercer out en la pizarra. Mejor amigo del pitcher. Se hace presente para el equipo de los faraones. Y para Andrés Ledesma. Ya se fueron cinco entradas completas. Nos dice. El equipo de faraones tiene cero. Más orqueros. Tiene tres. Pausa. Volvemos. París. New York. Las Vegas. Y Nuevo Casas Grandes. Tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo. Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar. Un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones dos por uno todos los días en todos los tamaños. Tenemos más de 15 especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho, prueba nuestras ensaladas, espaguetis, bonles, alitas y un sinnúmero de opciones para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales. Pizza House Centro, Pizza House Tecnológico y ahora Pizza House Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Te encantará. Lo juro por mis bigotes. ¿Quieres construir? Despacho Jurídico. Liserio Aribes tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados con todos los servicios en la colonia Dublán. Aparte el tuyo, con el 30% de enganche y hasta 24 meses para pagar, incluye la escrituración. Llámanos al 636-103-7064 o en Francisco I. Madero, número 714 en Despacho Jurídico Liserio Aribes. Teléfono 636-694-2827. Cuando busques los mejores precios, calidad y variedad de productos, solo ven a Super Ferretera. Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería. Productos de calidad con precios que te impactarán. Marca, ordena y paga con tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución 636-694-5008 y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627. Síguenos en Facebook. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol junto a la Che Guevara. Aparta tu casa en la avenida Benito Juárez, número 1512, a dos cuadras del IMSS. O márcanos al 636-694-3412 o al 636-697-6549. 12 y 1. Le conté dos bolas, un strike. Y es que donde se metió en problemas fue en la segunda entrada. Cuando llenó las bases el equipo de los faraones. Con el pasaporte, luego el hit y el pasaporte. Ya había dos autos en la pizarra. Crecimiento hacia la goma, lanzamiento abierto, 3 y 1. De ahí en fuera, Aguilar sacó el tercero en la segunda entrada. Y luego tercera, cuarta y quinta retirado en fila. Es decir, lleva 9, 10 con el de la segunda entrada. Strike, 3 y 1. Ahora el 3 y 2. Tres bolas, dos strike el conté. Para Hugo Caro. Suerto Juarense, Arona Aguilar, que solamente ha permitido un hit. Ha dado 12 pasaportes. 12 chocolates, 3 chocolates en el partido. La serpentina del surdo Juarense, Arona Aguilar Quiroga. Que ya hacía lista, viene con su oferta rumbo al plato. Fáula hacia atrás, pega en la malla protectora. 13 y 2 la cuenta para Hugo Caro. Hugo Caro, que me tocó verlo como parador en corto. Podría funcionarlo en su caso. En las paradas cortas del equipo de Faraones, Hugo Caro, que me tocó verlo también como parador en corto. Versátil para jugar. Y que también domina bien los cardines. Tres bolas, dos strike el conté. Ya está preparando el pitcher. El surdo Aguilar rumbo al plato. Lanzamiento alto y lo está perdiendo. Va a ser por bolas para Hugo Caro. Negocia el boleto. Es el tercer pasaporte en el partido. De la serpentina del surdo, Arona Aguilar. Y viene a la caja de bateo, Luis Gavier Guerrero. Luis Gavier Guerrero al cajón de bateo. 3 a 0 el partido. Camargo adelante. La segunda entrada, Sansores con un envase. Conectó de cuadrangular para poner el partido al zona de dos carreras a 0. Luego hizo una más en la cuarta entrada. Fue carrera sucia. Para poner el marcador 3 a 0. Lanzamiento alto. Allá va Carlos Sansores. El receptor de Camargo pide tiempo. Va a platicar con el surdo Aguilar. Apertura del sexto inning. La primera pelota mala. Una bola sin strike el conté. Una bola sin strike la cuenta. Saludo para la familia Rodríguez, Prado y Río Rodríguez. Que están viendo el partido. Saludos también a Manuel Moreno, Carlos García y Daniel Corrales Jr. Que apoyan a mazorqueros desde Belén, Nuevo México. Muchas gracias a la gente que también se une. De Camargo. Que apoya a los mazorqueros en cualquier parte del mundo donde nos esté viendo. Muchas gracias. La segunda pelota mala. Lanzamiento abierto. Dos bolas sin strike la cuenta para Luis Gavier Guerrero. Con el número 23 en su camisola. Guerrero de dos nada en este partido. Par de elevados. Uno hacia el jardín derecho. Otro hacia el jardín izquierdo. Esto en la primera y tercera entrada respectivamente. Ya está preparando el pitcher Aguilar. Un balcato. Tres bolas sin strike el conté. Tres bolas sin strike la cuenta. Y le comentaba. La situación. De lo que es la cuarta jornada del campeonato estatal Federico del Champion Flores. Ya preparando el pitcher Aguilar. Trabajando de costado. Trabajando de costado. Vigila el corredor de primera. Rumbo al plato. Lanzamiento abierto. Y lo está perdiendo. Va a ser por bolas. Para Luis Javier Guerrero. A la intermedia. Hugo Caro. Par de pasaportes consecutivos. Hay tiempo pedido. Por el coach de picheo del equipo de los mazorqueros de Camargo. Tiempo solicitado por el coach de picheo del equipo de los mazorqueros. Y le digo aprovecho para enviar saludos cordiales a la gente. Saludos hasta Camargo, Chihuahua, puro mazorqueros. Johan Rodríguez. A la gente que está también acompañándonos de Camargo. Aquí de esta región. Y también a la afición de cualquier parte del estado. Que apoya al equipo de mazorqueros de Camargo. Muchas gracias. Al igual que de los faraones. Saludos cordiales. Tratándoles de llevar la mejor transmisión. Tanto en la crónica como en la situación de video. Situación de cámaras. Y viene Víctor Mazón a la caja de bateo. Corredor por segunda y por primera. Hugo Caro corriendo por segunda y por primera. Luis Javier Guerrero. Salió del terreno de juego el coach de picheo del equipo de Camargo. Ofrecimiento hacia la goma. Lanzamiento strike. Es el primero. Esquina contrario. Se lo mueve a las 1 y strike la cuenta. Para el doble cero en su camisola. Víctor Adrián Mazón. De dos nada en este partido. Un par de rodados. Uno al parador en corto y el otro a la segunda base. Ya preparando el pitcher. Trabajando de costado. El zurdo. Arón Aguilar ya presenta. Vigila a los corredores. Gine con su oferta rumbo al plato. Swing. Abanique el segundo. Ya lo ponen contra la pared. Cero bolas. Dos extraen. Cero con dos la cuenta. Es ambiente rompiente. Se va ahí engañado. Mazón y ya lo pone contra la pared. Ya preparando el zurdo. Revire. No. Intento de revire. Al intermedia no suelta la pelota. Corredor por segunda y por primera. Tercer entrada. Preparando el pitcher. Ya trabaja de costado Aguilar. El zurdo. Se abre su receptor. Ofrecimiento hacia la goma. Batazo elevado. El inf infly. Ahí está decretando el umpire. De las bases. El inf infly. El out por regla. Hay un out. Y viene Germán Cuevas. Y es que. Parecía que iba el toque de pelota. No había out. Corredor en primera y en segunda. Buscar hacer rally. Hacer carreritas. Sin embargo. Le dan la confianza. La oportunidad a Mazón. Y aquí saca Globito a la segunda base. Cosas del béisbol. Y es que de aquí arriba. Se ve muy fácil. Pero todo lo contrario. A lo que es el terreno de juego. Un out en la pizarra. Ofrecimiento hacia la goma. Rodado por tercera. Bueno para doble play. En tercera un out. El tiro a la inicial. Doble play. En un rodado a tercera. Tocó el tercer ahí la antesala. El chulo Ramírez hizo el tiro a la inicial. Y el doble play cayó el tercer out en la pizarra. Amigos ya se fueron cinco entradas y media. Nos dice. Paraones cero. Mazorqueros tres. Pausa volvemos. En Dental Cazares somos los especialistas de tu salud dental en ortodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales, odontopediatría, rehabilitación oral, blanqueamiento dental en media hora por láser y zoom. Sabemos todo de tu sonrisa. Visítanos en 16 de septiembre número 306B teléfono 6945832. 26 años de experiencia nos respalda. Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza. Renta de Benz Cascar. Fuimos los primeros en Renta de Benz y seguimos siendo los primeros. Contamos con seis Benz nuevas desde siete y hasta veinte pasajeros. También tenemos el mejor autobús de la región para cuarenta y seis pasajeros. Viaje cómodo, seguro y en confort. Se rentan con chofer y sin chofer. Viajes nacionales e internacionales. Informes al 636-121-6967 o 694-5832. 16 de septiembre, enseguida de Dental Cázares. París, New York, Las Vegas y Nuevo Casas Grandes tienen algo en común. El mejor restaurante de comida rápida en el mundo, Subway. Visítanos en Plaza Nogales. Ven a disfrutar un ambiente placentero en nuestra área de comedor y de juegos. Subway, Plaza Nogales. Come sano, rico, nutritivo y fresco. Además, el servicio más rápido y la mejor atención. Subway, Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Pizza House te invita a que aproveches nuestras promociones 2x1 todos los días en todos los tamaños. Tenemos más de 15 especialidades para escoger. Y para que tu antojo quede satisfecho, prueba nuestras ensaladas, espaguetis, bonles, alitas y un sinnúmero de opciones para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras 3 sucursales. Pizza House Centro, Pizza House Tecnológico y ahora Pizza House Plaza Nogales. Pizza House es el verdadero super sabor. Te encantará. Lo juro por mis bigotes. De Faraones, sexta entrada, 3 a 0 el partido. Adelante el equipo de Camargo. Ofrecimiento hacia el plato. Lanzamiento abierto. Dos bolas sin strike a la cuenta. Macías que tiene Ponche en la segunda entrada. Luego el toque de sacrificio. De 1 nada en el partido. Dos bolas sin strike a la cuenta. Ya preparando el pitcher. Andrés Ledesma viene con su disparo hacia la goma. Strike. Dos bolas, un strike a la cuenta. Rubén Durán. Toques de bola. Faraones. ¿Qué pasa? No le ayuden al pitcher. Comentarios de la afición. Dos bolas, un strike a la cuenta. Ya prepara el pitcher a rumbo al plato. Strike es el segundo. Dos y dos el conteo. Dos bolas, dos strike a la cuenta. Para el número 15, Alfredo Macías. De acá se ve fácil. Pero parecía que estaba el toque de pelota ahí. Lanzar los corredores, cuevas. Deía venir el batazo de Gite. Se ponía Faraones en el partido. Línea, la busca el palador. En corto viene Heriberto Polanco. El tiro a la inicial. Se abre Germán Cuevas. Out en la inicial. Abrió el compás Germán Cuevas. Qué bien se vio. Elegante allá Cuevas. En la primera almohadilla abriendo el compás. Póngale asterisco a ambos. Tuvo que pegar el estirón Heriberto Polanco. Parecía que partía el llamante en dos. Sin embargo, levanta Polanco. 6-3. De Polanco a la primera. Hay un out. Se va dominando Alfredo Macías. Y viene Bruno González a la caja de bateo. Bruno González al cajón de bateo. Ya preparando el pitcher a Ledesma. Rumba al plato. Lanzamiento abierto. Una bola sin strike. La cuenta. Una bola sin strike. El conteo. Tiene rumbo al tato Ledesma. Lanzamiento adentro. Dos bolas sin strike. El conteo para Bruno González. González que no tiene turno oficial en este partido. Solamente dos apariciones al mar. Pasaportes para Bruno González con el número 22 en su camisola. Sí, la jardinero izquierdo. Sexta entrada. Parte baja. Camargo adelante. 3-0. Ya está preparando el pitcher. Ledesma viene con su disparo hacia el plato. Lanzamiento malo. Tres bolas sin strike la cuenta. Allá pide cambio de pelotas Ledesma. Andrés Ledesma. Galás. Que ha hecho buenos trabajos en relevo. Es su primer año en este campeonato estatal. Su primer año en estatal. Y se ha visto bien. Aquí lo está perdiendo. A Bruno González. Que es su tercer pasaporte para Bruno González en este partido. Va hacia la... Primera almohadilla. Y viene Julio Martínez. Cuando hay tiempo pedido por César Domínguez. Pide... Nuevo brazo. Va a ser todo para la serpentina de Andrés Ledesma. No le aguanta mucho Andrés Ledesma a César Domínguez. Y va a ser todo. Para la serpentina de Andrés Ledesma viene el nuevo pitcher, Carlos Zúñiga. Viene Carlos Zúñiga a hacerse cargo de la loma de lanzar. Mientras caliente el brazo. Nosotros vamos a un corte y luego regresamos. ¿Quieres construir? Despacho Jurídico. Liserio Aribes. Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados. Con todos los servicios en la colonia Dublán. Aparte el tuyo. Con el 30% de enganche y hasta 24 meses para pagar. Incluye la escrituración. Llámanos al 636-103-7064. Hoy Francisco y Madero, número 714. En Despacho Jurídico Liserio Aribes. Teléfono 636-694-2827. Cuando busques los mejores precios, calidad y variedad de productos. Solo ven a Super Ferretera. Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería. Productos de calidad, con precios que te impactarán. Marca, orden y paga, con tarjeta en la puerta de tu casa. Super Ferretera Constitución 636-694-5008. Y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627. Síguenos en Facebook. Últimas, últimas, últimas casas. En el fraccionamiento Fiesta Diamante. Aprovecha y utiliza tu crédito hoy. Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol. Junto a la Che Guevara. Aparta tu casa. En la avenida Benito Juárez, número 1512. A dos cuadras del IMSS. O márcanos al 636-694-3412. O al 636-697-6549. Viene el nuevo pitcher, es Carlos Zúñiga El tercer pitcher que utiliza faraones 3 a 0, sexta entrada, parte baja Hay un out, corredor en primera Con pasaporte, Bruno González Llegó a la inicial Frecimiento hacia la goma, swing, abanica El primer strike Se le escapa la pelota De la Pantera, Carlos Mario Ruiz Va hacia la intermedia Allá Bruno González Corredor en la intermedia, hay un out Medezma Que trabaja por espacio de una entrada Un tercio, seis bateadores Un hit Un ponche, dos pasaportes Un intencional, un guay Se va sin decisión Andrés Ledesma No lo puede ganar, tampoco lo puede perder Swing, abanica Lanzamiento rompiente El segundo strike, 0 y 2 La cuenta para Julio Martínez Martínez que viene por su tercer turno Golpeado en la segunda entrada Ponche tirándole en la cuarta Y uno nada en ese partido Hay un out, encuentra el corredor en la intermedia Esperando turno Alexis Facundo Ya está preparando el pitcher El zurdo Zúñiga rumbo al plato Rodado la pelota de faula Ya por tercer Y lo pone Con 0 y 2 Más bien lo sigue poniendo Con 0 y 2 0 bolas, 12 strikes Hay un out La contabilidad para el hombre que batea Que es Julio Martínez Es el jugador menor Del equipo De los mazorqueros de Camargo Por cierto, vemos que Aquí en el estadio Al presidente municipal de Camargo Arturo Subía Crecimiento hacia el plato Lanzamiento alto 1 y 2 Y el gondeo La bola, 12 strikes En la cuenta Pablo Andrés Cortés El que está calentando allá por Faraones Una bola, 12 strikes Hay un out Preparando el pitcher Ya Giri con su disparo Hacia la goma Rodado Ataque el parador en corto allá Heriberto Polanco El tiro largo a la inicial Recibe allá Germán Cuevas Y tenemos el out Por la viga del 6 al 3 De Polanco A Cuevas Ya tenemos dos out Sigue corriendo allí En la intermedia Bruno González Y viene Alexis Facundo A la caja de bateo Saludos para Socorro Antonio Teni Los trabajadores de Bota Fama El saludo Saludos a Daniel Ornel Astrejo Está ahí escuchando el partido Saludos a Alan Muñoz Gracias a la gente que está Acompañándonos en las redes sociales Tento de revir a la intermedia No suelta la pelota Corredor por segunda Primero en el orden Alexis Facundo Que abre Tandal Por cuarta ocasión Cardinero Sin entrar Primero en el orden Bateador Zurdo Zurdo contra Zurdo Ya está preparando Carlos Zúñiga Merancio Viene con su oferta Hacia la goma Esquina contraria Strike es el primero Cero Bolas Unes Tranquil Conteo Saludos a mi buen amigo José Carlos González A mi buen amigo José Carlos González El saludo hasta el pueblo De Casadrande Sobrecimiento hacia el plato Batazo elevado En terreno de faula Busca el tercera base El tercera José Luis Félix Levante el guante Y captura Allá cerquita del bullpen Del equipo de faraones En terreno de faula Levantó el guante Y capturó José Luis Félix Para que caiga el tercer auto En la pizarra Elevado de faula Al tercera Se va dominado Alexis Facundo Ya se fueron Seis entradas completas Dos tercios de partido Nos dice Faraones Tiene cero Más orqueros Tiene tres Volvemos Entonará El himno del estado De Chihuahua Vamos a un corte largo Y luego regresamos En Dental Cazares Somos los especialistas De tu salud dental En ortodoncia Endodoncia Cirugía maxilofacial Implantes dentales Odontopediatría Rehabilitación oral Blancamiento dental En media hora Por láser Y zoom Sabemos todo De tu sonrisa Visítanos En 16 de septiembre Número 306B Teléfono 6945832 26 años de experiencia Nos respalda Recuerda Tu sonrisa Es el marco De tu belleza Renta de Benz Cascar Fuimos los primeros En Renta de Benz Y seguimos siendo Los primeros Contamos con 6 Benz Nuevas Desde 7 y hasta 20 pasajeros También tenemos El mejor autobús De la región Para 46 pasajeros Viaje cómodo Seguro y en confort Se rentan Con chofer Y sin chofer Viajes nacionales E internacionales Informes al 636-121-6967 O 694-5832 16 de septiembre Enseguida de Dental Cázares París New York Las Vegas Y Nuevo Casas Grandes Tienen algo en común El mejor restaurante De comida rápida En el mundo Subway Visítanos en Plaza Nogales Ven a disfrutar Un ambiente placentero En nuestra área De comedor y de juegos Subway Plaza Nogales Come sano Rico Nutritivo Y fresco Además El servicio más rápido Y la mejor atención Subway Plaza Nogales Pizza House Es el verdadero Super sabor Pizza House Te invita A que aproveches Nuestras promociones Dos por uno Todos los días En todos los tamaños Tenemos más de 15 especialidades Para escoger Y para que tu antojo Quede satisfecho Prueba nuestras ensaladas Espaguetis Bonles Alitas Y un sinnúmero De opciones Para ti Visítanos En cualquiera De nuestras tres sucursales Pizza House Centro Pizza House Tecnológico Y ahora Pizza House Plaza Nogales Pizza House Es el verdadero Super sabor Te encantará Lo juro por mis bigotes ¿Quieres construir? Despacho jurídico Liserio Arives Tiene terrenos De 300, 400 Y 500 metros cuadrados Con todos los servicios En la colonia Dublán Aparte el tuyo Con el 30% de enganche Y hasta 24 meses Para pagar Incluye la escrituración Llámanos al 636-103-7064 O en Francisco I. Madero Número 714 En Despacho jurídico Liserio Arives Teléfono 636-694-2827 Cuando busques Los mejores precios Calidad Y variedad De productos Solo ven A Super Ferretera Contamos Con un amplio surtido De herramientas Y ferretería Productos de calidad Con precios Que te impactarán Marca Ordena y paga Con tarjeta En la puerta De tu casa Super Ferretera Constitución 636-694-5008 Y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627 Síguenos en Facebook Últimas 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 Casas En el fraccionamiento Fiesta Diamante Aprovecha Y utiliza tu crédito Hoy Además Arrancamos con la preventa De Puesta del Sol Junto a la Che Guevara Aparta tu casa En la avenida Benito Juárez Número 1512 A dos cuadras Del IMSS O márcanos Al 636-694-3412 O al 636-697-6549 Vámonos amigos De Faula Al tercera Ofrecimiento Se lo conectó En la segunda entrada Arón Gallegos De ahí en fuera Uno Dos Tres Tres pasaportes De la marca De Arón Aguilar No ha permitido carrera Estamos en el séptimo episodio Vamos a ver si Faraones Logra concretar algo Cuando Mazorqueros gana Tres carreras a cero Como locales El equipo De la novena zona Ya está preparando Aguilar Viene con su oferta Rumbo al plato Lanzamiento Strike Es el primero Tres bolas Un strike El conteo Para el número 19 El Obregonense Y en Carlos Rubalcaba Tres a cero El partido En este primero De la serie Jueves Viernes y sábado Ya prepara el pitcher Arrumba al plato Strike Le clavan el segundo Esquina de adentro Tres y dos El conteo Está bonito El picheo Rubalcaba Que lleva hacia la inicial Algo le comenta Sócrates Marín Tres y dos El conteo Tres bolas Doce strike La cuenta Séptima entrada Esperemos si sea De la buena suerte Para Faraones Ya prepara el zurdo Aguilar Viene con su oferta Rumbo al plato Foul Por el lado De primera Tres y dos El conteo Tres bolas Doce strike La cuenta Para Rubalcaba Luego vendrá José Luis Félix Y Aarón Gallegos Preparando el pitcher El zurdo Aarón Aguilar Viene con su oferta Rumba al plato Foul Hacia atrás La pelota pegando En la malla Tres y dos Una mala Trae a caer mal ¿A quién más? Tres bolas Tres y dos La cuenta Séptima entrada Preparando el pitcher Aarón Aguilar Ya levanta la señal Y el zurdo Viene con su oferta Rumbo al plato Strike Ponche sin tirarle Ponche sin tirarle Ya cayó El primer out Uno Dos Tres Cuatro chocolates Cuatro ponches En el partido Se va ponchado Rubalcaba Y viene José Luis Félix El sexto en el orden Tres a cero El partido Hermético El zurdo Aguilar Ofrecimiento Hacia la goma Lanzamiento malo Una bola Sin strike El contenido Aguilar Que lo vemos Es un pitcher No de mucha velocidad Sin embargo Muy inteligente Para tirar Ofrecimiento Hacia el plato Un pitcher Que sabe lanzar Que sabe mover la pelota Y que eso se convierte Al final de cuentas En el arte del béisbol Saber pichar Puede ser un pitcher De mucha velocidad Pero si no sabes lanzar Bueno No sabes dominar Tus lanzamientos Pues Te pueden dar Te pueden dar Y el pitcher Que sabe mover la pelota Que sabe manejar bien Sus rompientes Su frecuencia de picheo Sus comandos El caso de Aguilar Que ya Pues prácticamente Ha hecho el trabajo José Luis Félix El que batea Dos bolas Un strike El contenido Lanzamiento bajo Tres y uno La contabilidad Tres bolas Un strike La cuenta Saludos a la familia Acevedo Leal De parte de César Desde Ciudad Juárez Apoyando a Camargo Tres bolas Un strike A la cuenta Séptima entrada Ya está preparando El azurdo Arón Aguilar Trabajando de frente Por Mazorqueros Rumbo al plato Batazo elevado La pelota de foul Tres y dos Y le contigo Pichara derecho Caliente el brazo Por Mazorqueros De Camargo Tres bolas Dos strike Hay un out Reparando La picha Trabajando De frente Aguilar Levante el pie Viene con su disparo Hacia la goma Batazo elevado La pelota de foul Interreno de nadie Por el lado De tercera No se modifica El contenido La cuenta Está en tres y dos Tres bolas Dos strike Hay un out Para Félix Félix en el partido Que elevó De foul Al segunda base En la segunda entrada Luego elevó Hacia el jardín central En la cuarta De dos nabes De dos nabes En el partido Para el de Wasabi Sinaloa José Luis Félix El antesalista Ya preparando El pitcher El zurdo Aarón Aguilar Rompe el contacto Con la placa De lanzar Luego sale Del cajón De bateo Félix Tres bolas Dos strike El conteo Ya preparando El pitcher Rumba Al plato Lanzamiento Alto Le está perdiendo Pasaporte Para José Luis Félix Que va hacia La primera colchoneta Y viene Aarón Gallegos Aarón Gallegos A la caja De bateo Aarón Gallegos Séptimo En el orden Cardinero Izquierdo Aarón Gallegos Que es el único Que tiene hit En este partido El único Que le ha conectado Imparable La serpentina Del zurdo Aarón Aguilar De dos uno En el partido Imparable Lo conectó En la segunda entrada Luego rodó al tercero En la quinta Ya preparando El zurdo Aguilar Viene con su oferta Rumba al plato Lanzamiento Strike Esquina contraria Cero bolas Un strike El conteo Le clavan El primero Aarón Gallegos Allá un mundo De señales Lo que manda César Domínguez Al bateador Inturno Aarón Gallegos Corredor en primera Se trata de José Luis Félix Hay un out A trabajar De costado El pitcher Ya está preparando El zurdo Aguilar Vigila al corredor De primera Frecimiento Hacia la goma Swing Le tira tarde Y ya lo ponen Contra la pared Aarón Gallegos Tomás de explosividad En el swing Al momento de Concluir Ahí De Aarón Gallegos Cero con dos El conteo Cero bolas Dos strike Hay un out Ya preparando El pitcher Aguilar Viene con su oferta Rumba Tato Abierto El picheo De trabajo Una bola Dos strike A la cuenta Saludos al señor Rubén Acosta Aliceta Acosta El saludo Gente que está Acompañándonos En Facebook Una bola Dos strike El conteo Hay un out Corredor en primera José Luis Félix Que llevó allá Con pasaporte Ya prepara El zurdo Revira La primera Regresa el corredor Un strike Lo que metió Ahí en el revire A la primera Va a seguir Vinoviedo Regresa la pelota No abre mucho José Luis Félix Una bola Dos strike Hay un out Preparando el pitcher Ya presente El zurdo Aguilar Levantando el pie Viene con su disparo Hacia la goma El foul tip Abanica Se va ponchado Gallegos Para el Segundo out Ponche tirándole Hay dos out Y viene Ya no va a ser El Pantera Carlos Mario Ruiz Viene Leonel Corona La caja de bateo Leonel Corona Que entra por el Pantera Carlos Mario Ruiz Carlos Mario Que se ve en el partido Con pasaporte Y rodado al tercera Ya preparando el zurdo Aguilar Vigila de primera Frecimiento hacia el plato Lanzamiento malo Leonel Corona Junior El hombre que batea De emergente Por el Pantera Carlos Mario Ruiz Se para por el lado De los zurdos Séptima entrada Ya está preparando El pitcher Levanta La señal Y el zurdo Presenta Viene con su oferta Rumba al pato Lanzamiento abierto Dos bolas Sin estraje Dos bolas Sin estraje La cuenta Y dos sound Saludos Saludos Para el Pollo Para Sergio García El tremendo Pollo Layo El saludo Dos bolas Sin estraje El conteo Dos sound Prepara el zurdo Aguilar Corredor en primera Llegó allá Con pasaporte Félix Ofrecimiento Hacia la goma Línea La pelota De Gita Hacia el jardín central Y responde Corona Junior El chinito Conectando De Gita Hacia los terrenos Del jardinero central Responde El emergente Es el segundo Imparable Que le dan A la serpentina De Arón Aguilar Cuando viene Erick Polanco A la caja de bateo Saber si viene El emergente Es Bernardo Álvarez El que viene Por Heriberto Polanco Polanco Que se va De dos nada En el partido Bernardo Álvarez Que entra de emergente Polanco Que se va Con elevado Es que el jardín Izquierdo Y Ponche Tirándole Bernardo Álvarez A la caja De bateo Aquí encuentra Dos a bordo Con dos autos En la pizarra Viene otro emergente Por Faraones Bernardo Álvarez Con el número 37 Jugador menor Menor por menor Ya está preparando El pitcher Aguilar El azurdo Levante el pie Viene con su disparo Hacia la goma Strike Es el primero Se deja pichar Y le llaman El primero Cero bolas Cero bolas Un strike Un strike El conteo En segunda La tercera Está desocupada La tercera está desocupada Séptima entrada Corredor por segunda Y por primera Importante Que responda Aquí el emergente Bernardo Álvarez Una bola Dos strike Hay dos autos Preparando el pitcher Arón Aguilar Ya levanta La señal De su receptor Carlos Sanzores Prepara Aguilar Viene con su oferta Rumba al plato Abierto el picheo Dos y dos El conteo Dos bolas Dos strike Hay dos autos La cuenta Para Bernardo Álvarez El dos Dos y dos Corredor Por segunda Y por primera La tercera Está desocupada A todo Va por el bullpen Del equipo De mazorqueros De Camargo Ya está preparando El pitcher Presenta Aguilar Levanta la señal Ofrecimiento Hacia la goma Swing grande Y abanica El tercero Ponche tirándole Para Bernardo Álvarez Ahora se cumplió La cábala De diferente manera Aquí el Ponche Tirándole Para Bernardo Álvarez Cayó El tercer auto En la pizarra Se quedan dos a bordo Por Faraones Ya se fueron Seis entradas Y media Nos dice El equipo de Faraones Cero Mazorqueros Tres pausas Volvemos En Dental Cazares Somos los especialistas De tu salud dental En ortodoncia Endodoncia Cirugía maxilofacial Implantes dentales Odontopediatría Rehabilitación oral Blancamiento dental En media hora Por láser Y zoom Sabemos todo De tu sonrisa Visítanos En 16 de septiembre Número 306B Teléfono 6945832 26 años de experiencia Nos respalda Recuerda Tu sonrisa Es el marco De tu belleza Renta de Benz Cascar Fuimos los primeros En renta de Benz Y seguimos siendo Los primeros Contamos con 6 Benz Nuevas Desde 7 y hasta 20 pasajeros También tenemos El mejor autobús De la región Para 46 pasajeros Viaje cómodo Seguro y en confort Se rentan Con chofer Y sin chofer Viajes nacionales E internacionales Informes Al 636-121-6967 O 694-5832 16 de septiembre Enseguida De Dental Cázares París New York Las Vegas Y Nuevo Casas Grandes Tienen algo en común El mejor restaurante De comida rápida En el mundo Subway Visítanos En Plaza Nogales Ven a disfrutar Un ambiente placentero En nuestra área De comedor Y de juegos Subway Plaza Nogales Come sano Rico, nutritivo Y fresco Además El servicio Más rápido Y la mejor atención Subway Plaza Nogales Pizza House Es el verdadero Super sabor Pizza House Te invita A que aproveches Nuestras promociones 2x1 Todos los días En todos los tamaños Tenemos más de 15 especialidades Para escoger Y para que tu antojo Quede satisfecho Prueba nuestras ensaladas Espaguetis Bonles Alitas Y un sin número De opciones para ti Visítanos En cualquiera de nuestras Tres sucursales Pizza House Centro Pizza House Tecnológico Y ahora Pizza House Plaza Nogales Pizza House Es el verdadero Super sabor Te encantará Lo juro por mis bigotes Acá ya estamos Muy bien Muchas gracias A todos los amigos Aficionados Al cierre de la séptima entrada Cierre del fatídico Séptimo episodio Cuando Mazorqueros Está adelante Al son de tres carreras A cero Prepara el zurdo Zúñiga Rumbo al plato Con velocidad Estrán 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 Que es el primero Se lo mueva Un estrán Que el contenido Para Diego Mercado Mercado Que es el segundo En el orden Palador en corto En este partido Tres apariciones Alba Dos oficiales De 2-1 Un pasaporte Para Mercado Línea La busca El segundo Imposible La pelota De hit Por arriba Del segunda base Tazo bien Conectado De Diego Mercado Y viene El Hulk Jesús Ramírez A la caja De bateo Jesús Ramírez Tres turnos Tres oficiales De 3-1 Con elevado Al central Ponche Tirándole E imparable El Hulk Ramírez El jugo A la caja De bateo Con el 1-21 El ex dorado De la Universidad Autónoma De Chihuahua Ex algodonero De delicias El Hulk Ramírez Ya preparando El zurdo Zúñiga Rumbo al plato La pelota De faula Hacia atrás 0-1 El conteo Cero bolas Un strike En la cuenta Corredor En primera Diego Mercado Que llegó allá Con hit No hay out Séptima entrada En su parte baja 3-0 El partido 3-0 Adelante El equipo De Mazorqueros De Camargo Faraones Que no ha logrado Concretar Hacer carreras Ha dejado Corredores En las almohadillas Equipo De los faraones La casa llena En la segunda entrada Luego en la sexta Con dos a bordo El rodado De Germán Cuevas Para doble play Strike El segundo Se deja pichar Y le claman El segundo strike Cero bolas Dos strike Y en la séptima entrada Con dos a bordo El ponche Para Bernardo Álvarez Esto en cuanto A los faraones En el partido Donde han tenido Corredores En la salmodella Línea La pelota De hit En 0 y 2 Hacia el jardín central Allá dobla Hombre Por la intermedia Va hacia la tercera Y el Julio Ramírez Conectando De imparable Cuando no hay auto En la pizarra Corredores En las esquinas Y viene Irvin Oviedo A la caja de bateo Oviedo Con par de chocolates Un pasaporte Algo Le pasó Al Julio Ramírez Mientras sale A pasos lentos César Domínguez Saber si va a hacer todo O le da la confianza A Carlos Zúñiga Va Con la mirada Hacia abajo Ya Se sube A la loma De lanzar Le pide las pelotas Va a hacer todo Para la serpentina De Carlos Zúñiga Viene Pablo Andrés Cortés Pablo Andrés Cortés A la loma De lanzar Nuevo pitcher No hay out Hay dos a bordo Por Camargo Cierre del séptimo episodio Vamos nosotros A un corte Mientras caliente el brazo El nuevo lanzador ¿Quieres construir? Despacho jurídico Liserio Aribes Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados Con todos los servicios en la colonia Dublán Aparte el tuyo Con el 30% de enganche Y hasta 24 meses para pagar Incluye la escrituración Llámanos al 636-103-7064 Hoy Francisco I. Madero Número 714 En Despacho jurídico Liserio Aribes Teléfono 636-694-2827 Cuando busques los mejores precios Calidad y variedad de productos Solo ven a Super Ferretera Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería Productos de calidad Con precios que te impactarán Marca, orden y paga Con tarjeta en la puerta de tu casa Super Ferretera Constitución 636-694-5008 Y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627 Síguenos en Facebook Últimas, últimas, últimas casas En el fraccionamiento Fiesta Diamante Aprovecha y utiliza tu crédito hoy Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol Junto a la Che Guevara Aparta tu casa En la avenida Benito Juárez Número 1512 A dos cuadras del IMSS O márquenos al 636-694-3412 O al 636-697-6549 Lanzamiento Lanzamiento mano, alto en la primera bola Una bola sin estrella La cuenta 3-0 el partido Adelante Camargo Amenazando, brisa entrada En tercera Corre Diego Mercado Por primera Jesús Ramírez No hay corredor emergente Ya vemos que entró Corredor emergente Por el Hulk Ramírez Sale del partido El zurdo Carlos Zúñiga Ofrecimiento hacia la goma Lanzamiento alto Una, dos bolas Sin estar que el conteo Pablo Andrés Cortés El que lanza Es el cuarto pitcher Que utiliza Faraones Nos preguntaban Que si Carlos Zúñiga No era hijo de Rolando Sí, es hijo de Rolando Zúñiga De aquel legendario pitcher Ahora entrenador De ligas pequeñas Ofrecimiento hacia la goma Tres bolas Sin estrella cuenta Para Irving Oviedo Oviedo que tiene Par de chocolates En este partido Rafael Quintana Que entra por Jesús Ramírez Rafael Quintana Que lo tenemos corriendo Allá por primera Ya prepara Pablo Cortés Viene con su oferta Hacia la goma Lanzamiento malo Pasaporte Vacía por bolas La casa llena Y viene Carlos Sanzores A la caja de bateo Carlos Sanzores Al cajón de bateo Sanzores a la caja de bateo Tres turnos De 2-1 Con cuadrangular Ponche E intencional Aquí Encuentra la casa llena Sin auto Sentado en un barril De pólvora Pablo Cortés Y los faraones Ya prepara el pitcher Viene con su disparo Hacia la goma Lanzamiento malo La casa llena Por Camargo El cuarto Completamente Congestionado De mazorqueros Tres a cero Tres a cero el partido Una bola Una bola Una bola No hay auda Preparando el pitcher Cortés viene con su disparo Hacia la goma Lanzamiento alto Dos y uno Dos y uno El conteo Dos bolas Una strike A la cuenta Tierra Derecho Soltando el brazo Por faraones Gerardo Álvarez A la distancia Ya acepta la señal A Cortés Viene con su disparo Hacia la goma Esquina contraria Strike El segundo Dos y dos Esquina contraria ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Dos y dos El conteo Dos bolas Dos extraigas Séptima entrada Ya Preparando el pitcher La gente aquí en Camargo Se anima Y pide el hit Mientras que La afición Que hizo el viaje De Casadrandes De nuevo Casadrandes Y de Casadrandes Hacia Camargo Le pide el ponche A Cortés Ya está preparando El pitcher Pablo Andrés Cortés Trabajando de frente Levanta la señal Ofrecimiento Hacia la goma Batazo elevado La busca el receptor Bernardo Álvarez En terreno de foul Bernardo Álvarez Uy se le cayó La pelota A Bernardo Álvarez Más bien Se mareó Algo Le pasó A Bernardo Álvarez Estaba en la La pelota Pues lo techó Y cae En terreno de foul No se modifica El continuo La cuenta Está en dos bolas Dos strikes Dos bolas Dos strikes La cuenta Séptima entrada Le da vida Aquí a Sanzores Con el número 35 Ya está preparando El pitcher Pablo Cortés Se derrumba Al plato Suenga Banica El tercero Se facó Aquí Cortés Y le dice A Bernardo Ahí te va Y se va Ponchado Aquí Sanzores Para que caiga El Primera auto En la pizarra Y viene Miguel Angulo A la caja de bateo Con el número 32 Miguel Angulo Angulo De 3-2 En este partido Comparte imparables En línea Al 3 Rodado Bueno Para doble play Ataque el parador En corto En segundo Una auto Primera Quieto en primera De hecho el pie Allá Miguel Angulo En un rodado Lento Solamente por la vía Del 6 al 4 Del parador En corto Al segunda Por en afuera A Irving Oviedo La bola ocupada Para Angulo Y se viene anotando La cuarta carrera La carrera Número 4 En los zapatos De Diego Mercado 4 a 0 Séptima entrada Y dos out Y Alfredo Macías A la caja de bateo Alfredo Macías Cuando hay hombres En las esquinas Dos out En la pizarra 4 a 0 Del partido Macías Bateador Designado Lanzamiento Malo La primera Pelota Mala Una bola Sin strike El gondeo Una bola Sin strike La cuenta Saludos Hasta Michigan Para el chino De la cruz De la cruz Y familia El saludo Ofrecimiento Hacia la goma Lanzamiento Abierto Esperar La contabilidad Del amper Principal Mientras Que en tercera Corre Rafael Quintana Que entró De emergente A correr Por el Cool Ramírez Y en primera Con bola Ocupada Miguel Angulo Ofrecimiento Hacia la goma Lanzamiento Alto Tres bolas Sin strike La cuenta Para Alfredo Macías Tres bolas Sin strike El gondeo Dos out Preparando El pitcher Trabajando De costado Ya acepta La señal Ofrecimiento Hacia la goma Strike El automático Tres y uno El conteo Red bolas Un strike A trabajar De costado El pitcher Ya presenta El cuarense Pablo Andrés Cortés Viene con su oferta Rumba al pato Esquina contraria No le gusta el amper Lo está perdiendo Pasaporte La casa Se está llenando La casa Llena Viene Bruno González A la caja de bateo Cuando hay tiempo Pedido Por Uriel López Primero Salió Carlos Chávez Luego Sale Ahora Uriel López Saber Va a platicar Está la casa Llena Bruno González El que viene A la caja de bateo El cuarto Completamente Congestionado 4 a 0 Cierre Del séptimo episodio Ya sale Del terreno De juego A pasos lentos Uriel López El coach Del equipo De Faraones 4 a 0 4 a 0 Adelante El equipo De Camargo La casa Está llena Por tercera Rafa Quintana Por segunda Miguel Angulo Y por primera Alfredo Macías Bruno González A la caja de bateo Hay dos autos En la pizarra La casa Está llena Preparando El pitcher Pablo Andrés Cortés Ya levanta La señal Viene con su oferta Rumba al plato Bajito el picheo La primera bola Una bola Sin strike El conteo Una bola Sin strike La cuenta Ya prepara El pitcher Cortés Rumba al plato Lanzamiento Wild Se regresa Rápidamente La pelota Ahí en el backstop Hacia el receptor Ya venía El corredor Rápidamente Se regresó Y para fortuna De Faraones Le digo En ese lanzamiento Wild Para fortuna De Faraones Se regresa Rápidamente Y sigue La casa llena No entra Carrera Afortunadamente Para el equipo De los Faraones Dos bolas Sin strike El conteo Para Bruno González González Con tres pasaportes En el partido No tiene turno oficial En este juego Lanzamiento malo Tres bolas Sin strike El conteo Tres bolas Sin strike La cuenta La casa está llena González Ya con tres pasaportes En este partido Preparando el pitcher Pablo Andrés Cortés Rumba al plato Lo está perdiendo Y viene la carrera Número cinco De Cuoco De Caballito En los zapatos De Rafael Quintana Cinco a cero El partido A tercera Miguel Angulo A la intermedia Alfredo Macías Par de pasaportes Consecutivos Ya salta César César Domínguez Cinco a cero El partido Va a ser todo Para Pablo Andrés Cortés Cuando la casa Está llena Con dos outs Viene Gerardo Álvarez Hacerse cargo De la loma De lanzar Tiene el nuevo pitcher Y mientras calienta el brazo El nuevo lanzador Nosotros vamos a un corte Y luego regresamos En Dental Cáceres Somos los especialistas De tu salud dental En ortodoncia Endodoncia Cirugía maxilofacial Implantes dentales Odontopediatría Rehabilitación oral Blancamiento dental En media hora Por láser Y Zoom Sabemos todo De tu sonrisa Visítanos En 16 de septiembre Número 306B Teléfono 6945832 26 años de experiencia Nos respalda Recuerda Tu sonrisa Es el marco De tu belleza Renta de Benz Cáscar Fuimos los primeros En Renta de Benz Y seguimos siendo Los primeros Contamos con 6 Benz Nuevas Desde 7 Y hasta 20 pasajeros También tenemos El mejor autobús De la región Para 46 pasajeros Viaje cómodo Seguro y en confort Se rentan Con chofer y sin chofer Viajes nacionales E internacionales Informes Al 636 121 6967 O 694 5832 16 de septiembre Enseguida De Dental Cázares París New York Las Vegas Y Nuevo Casas Grandes Tienen algo en común El mejor restaurante De comida rápida En el mundo Subway Visítanos En Plaza Nogales Ven a disfrutar Un ambiente placentero En nuestra área De comedor Y de juegos Subway Plaza Nogales Come sano Rico Nutritivo Y fresco Además El servicio Más rápido Y la mejor atención Subway Plaza Nogales Pizza House Pizza House Pizza House Te invita A que aproveches Nuestras promociones Dos por uno Todos los días En todos los tamaños Tenemos más de 15 especialidades Para escoger Y para que tu antojo Quede satisfecho Prueba nuestras ensaladas Espaguetis Bonles Alitas Y un sinnúmero de opciones Para ti Visítanos En cualquiera de nuestras Tres sucursales Pizza House Centro Pizza House Tecnológico Y ahora Pizza House Plaza Nogales Pizza House Es el verdadero Supresador Te encantará Lo juro por mis bigotes En el jardinero derecho Julio Martínez Julio Martínez De dos nada En este partido Ya preparando En la pitcher Gerardo Álvarez Viene con su disparo Hacia la goma Rodado De frente al propio pitcher Toma ya Pisa Y deja ahí A Bernardo Álvarez Tranquilito Pisa La registradora Y cayó el tercero Es decir Por la vía doce Del pitcher En un machuconcito De Julio Martínez Hacia lanzador Tomó Gerardo Le dejó ahí A Bernardo Hermano con hermano Y por la vía trece Ponen fuera A Rafael Quintana En la registradora Para el tercer auto En la pizarra Julio Martínez La bola Ocupada Cayó el tercero Amigos Se fueron ya Siete Entradas completas Nos dice El equipo de faraones Tiene cero Mazorqueros Tiene cinco Pausa Volvemos Si ¿Quieres construir? Despacho Jurídico Liserio Aribes Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados Con todos los servicios en la colonia Dublán Aparte el tuyo Con el 30% de enganche Y hasta 24 meses para pagar Incluye la escrituración Llámanos al 636-103-7064 Hoy Francisco I. Madero Número 714 En Despacho Jurídico Liserio Aribes Teléfono 636-694-2827 Cuando busques Cuando busques los mejores precios Calidad y variedad de productos Solo ven a Super Ferretera Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería Productos de calidad Con precios que te impactarán Marca, orden y paga Con tarjeta en la puerta de tu casa Super Ferretera Constitución 636-694-5008 Y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627 Síguenos en Facebook Últimas, últimas, últimas casas En el fraccionamiento Fiesta Diamante Aprovecha y utiliza tu crédito hoy Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol Junto a la Che Guevara Aparta tu casa En la avenida Benito Juárez Número 1512 A dos cuadras del IMSS O márcanos al 636-694-3412 O al 636-69765 En Dental Cazares Somos los especialistas de tu salud dental En ortodoncia Endodoncia Cirugía maxilofacial Implantes dentales Odontopediatría Rehabilitación oral Blanqueamiento dental En media hora por láser Y Zoom Sabemos todo de tu sonrisa Visítanos en 16 de septiembre Número 306B Teléfono 6945832 26 años de experiencia nos respalda Recuerda, tu sonrisa es el marco de tu belleza Guerrero Luego vendrá Mazón Que solamente Ha permitido Parra de imparables En este partido La serpentina De la zurdo Arona Aguilar Ya prepara Viene hacia el plato Machocón Foul 0 con 2 Solamente dos kits Ha permitido en el juego Uno de Arón Gallegos En la segunda entrada Otro Más De Leonel Corona Que entró de emergente Por el Pantera Ruiz En la séptima entrada Sin embargo Faraones ha tenido oportunidades Para hacer carreras La segunda La tuvo Tramas en la sexta Y en la séptima Ha tenido ahí las oportunidades En el partido No ha logrado concretar Carrera Pierde 5 a 0 Aguilar Haciendo lo propio En la loma De lanzar Por Mazorqueros De Camargo Frecimiento Hacia la goma Lanzamiento Bajo 2 y 2 El gondeo 2 bolas 2 strike La cuenta Para el capitalino El de la capital Del estado Hugo Caro 2 bolas 2 strike La cuenta Octavo episodio Ya está preparando El pitcher El zurdo Arón Aguilar Levantando la señal Viene con su disparo Hacia la goma Swing Amarica El tercero Ponche Tirándole Para Hugo Caro Otro ponche más Y la marca De El zurdo Arón Aguilar Anótele Otro chocolate Ya lleva 2 3 4 5 6 chocolates 6 chocolates En el partido De la marca De Arón Aguilar Cuando viene Luis Javier Guerrero La caja de bateo Es el segundo En el orden Segunda base Luis Javier Guerrero Ofrecimiento Hacia la goma Lanzamiento Bajo La primera pelota Malo Una bola Sin strike El conteo Guerrero En este partido Viene por su tercera Apareción Alba De 2 Nada Con pasaporte Una bola Sin strike El conteo Prepara el pitcher Arrumba al plato Le quita velocidad Swing Abarica En un lanzamiento Rompiente El primero Se empareja La contabilidad Una bola Una strike La cuenta Octavo episodio Parte alta Camargo Los de casa Adelante Desde Camargo Chihuahua Ya preparando El pitcher El zurdo Arón Aguilara Rumbo al plato Batazo Corto Hacia la izquierda Y central El izquierdo Hacia adelante Bruno González El central El izquierdo Es el central Alexis Facundo El que está levantando El guante Y capturando Ahí al 8 Le partió bien Le corrió bien Alexis Facundo Ya tenemos dos Sao Y viene Víctor Mazón A la carga de bateo Víctor Mazón Con el doble cero Tercero en el orden Mazón de tres Nada en el partido Con par de rodados Uno al parador En corto En otro a segunda Luego elevado A la segunda base De tres nada En el juego Mazón Ofrecimiento Hacia la goma Abierto del picheo Primera pelota Mala Octavo episodio 5 a 0 Camargo Que quiere hacer Lo mismo Que hizo Faraones En aquella buena labor Monticular Del tercero De la serie De Andrés García Que quedó precisamente 5 a 0 En ruta completa Andrés García Que ganó el partido Ahora Van Pues encaminándose Hacer ellos Acá en su casa Algo Similar Batazo elevado Hacia el jardín Derecho Profundo La pelota De Briendos En terreno De faul Faul Derangular Y el batazo De Víctor Mazón Pelota Adentro Le pega Bien Mazón Sin embargo La pelota Se abre en terreno De faul Por el 325 Una bola Una estrella Cuenta Preparando Velazurdo Aguilar Ya levanta La señal Viene con su disparo Hacia la goma Abierto El picheo Dos y uno Dos bolas Una estrella Cuenta Para Mazón Con el doble cero En su camisola Arón Aguilar Y el picheo Surdo Ya levanta el pie Viene con su disparo Hacia la goma Esquina contraria No le gusta Al umpire El público Se mete Con el umpire Principal 13 y uno La cuenta Red bolas Un strike El conteo 5 a 0 El partido Blanqueando Hasta el momento Arón Aguilar Y Mazorqueros De Camargo A Faraones Prepara el picheo Rumbo al plato Batazo Hacia el jardín Central Profundo El central Hacia atrás Alexis Facundo La pelota Vuela La pelota Se va La pelota Rechina Contra la barda Allá dobla Hombre Por la intermedia Va hacia la tercera Va el tiro Va el hombre Quieto Out En tercera Out En tercera Yo vi el safe Yo vi el safe Ahí Parecía el safe Allá va la reclamación De César Domínguez Y es que Se posicionaron mal Los umpires El umpire De segunda Tenía mal ubicada Le daba la espalda Al tercera Y al corredor Y ponen fuera El intento de triple A Víctor Mazón Anote de doble Y por la vía 86 865 El tercer out En la pizarra Amigos Cayó ya la entrada Siete y media Nos dice El equipo De Mazorqueros Tiene cinco faraones Cero pausa Volvemos Renta de Benz Cáscar Fuimos los primeros En Renta de Benz Y seguimos siendo los primeros Contamos con seis Benz Nuevas Desde siete Y hasta veinte pasajeros También tenemos El mejor autobús De la región Para cuarenta y seis pasajeros Viaje cómodo Seguro y en confort Se rentan con chofer Y sin chofer Viajes nacionales E internacionales Informes Al 636 621-6967 O 694-5832 16 de septiembre Enseguida de Dental Cázares París, New York, Las Vegas Y Nuevo Casas Grandes Tienen algo en común El mejor restaurante De comida rápida En el mundo Subway Visítanos en Plaza Nogales Ven a disfrutar Un ambiente placentero En nuestra área De comedor y de juegos Subway Plaza Nogales Come sano Rico, nutritivo y fresco Además El servicio más rápido Y la mejor atención Subway Plaza Nogales Pizza House Es el verdadero Super sabor Pizza House Te invita A que aproveches Nuestras promociones Dos por uno Todos los días En todos los tamaños Tenemos más de 15 especialidades Para escoger Y para que tu antojo Quede satisfecho Prueba nuestras ensaladas Espaguetis Bonles Alitas Y un sinnúmero de opciones Para ti Visítanos En cualquiera de nuestras Tres sucursales Pizza House Centro Pizza House Tecnológico Y ahora Pizza House Plaza Nogales Pizza House Es el verdadero Supresador Te encantará Lo juro por mis bigotes Arando Gerardo El Rábano Álvarez Viene con su disparo Hacia la goma Lanzamiento alto Es la primera bola Una bola sin extraño El fronteo Batazo De mazón Hacia el jardín central La pelota pegó De lleno Contra la barda La buscaba Facundo Rechina Contra la barda Luego Tiene que volver Facundo Porque la pelota Rebotó Fue la persiguió Y es por ello Que Mazono Busca emprender el vuelo Hasta tercera Estaba la jugada Apretada Yo creo que estaba mal ubicado El umpire Porque el umpire De tercera Estaba ya por el lado De segunda Y al momento De la jugada Pues no la tuvo La apreciación De frente Una bola Un strike El donde Batea Alexis Facundo Es el primero Unir orden Ya prepara el pitcher A rumbo al plato Línea La pelota va de hit Hacia el jardín izquierdo Sencillo El batazo De Alexis Facundo Conecta el primero Unir partido Cuando viene Diego Mercado A la caja de bateo Diego Mercado Al cajón De bateo Con el número 13 Segundo en el orden Parador en corto Mercado En este partido Barra de imparables Un pasaporte Levados Y el jardín izquierdo Camargo Que está A tres out Faraones Que busca cerrar la puerta No va a permitir daño En este octavo episodio Y a tratar De hacer rally Fructífero Perdiendo 5 a 0 Frecimiento Hacia la goma Lanzamiento bajo En la primera bola Una bola Sin strike El conteo Una bola Sin strike La cuenta Preparando el pitcher Gerardo Álvarez Ya levanta la señal Corredor en primera Se trata de Alexis Facundo Frecimiento Hacia la goma Batazo elevado Hacia el jardín izquierdo El batazo cortito La busca ya Gallegos Se le tira Imposible La pelota pica La pelota ya Va el jardinero central No hay tiro Hacia las almohadillas Ya es que ya habían llegado Estaba lejos el batazo Trató de hacer la gran atrapada Arón Gallegos Lejos el batazo Para el jardinero izquierdo Era corto Facundo Facundo Que llega Hasta tercera Mercado Hasta la intermedia Y viene Rafa Quintana Tercero en el orden Rafa Quintana Rafael Quintana No hay auto En la pizarra Corredor en tercera Y en segunda Corredor en tercera Y en segunda Mardegos Lo que le han ligado A la serpentina De Gerardo Álvarez Ya en este cierre Del octavo episodio Preparando Gerard Álvarez Levantando ya la señal Se abre su receptor Ya presente Gerardo Levante el pie Viene con su disparo Hacia la goma Faula Hacia atrás Cero y uno El conteo Se lo pongan las unes Trae la cuenta Saludos para Edgar Casas Está viendo El partido Saludos Cordiales Para Víctor Chavira También Para Mario Mario Espino El saludo Allá pide La abría Rafael Quintana El tercero En el orden Que entró A correr Por el Jul Ramírez Que sale por lesión En la séptima entrada Su primer turno Alba Para Rafael Quintana Aquí encuentra Dos A bordo Los dos En posición de anotar La primera Está desocupada No hay auto En la pizarra Cero Bolas Un strike El conteo Ya está preparando El pichera Rumba al plato Lanzamiento alto Y adentro Una bola Un strike El conteo Uno Con uno La cuenta Una bola Un strike Octavo episodio Corredor Por segunda Y por tercera Ya está preparando El pitcher Viene con su oferta Rumba al plato Lanzamiento malo Gerardo Álvarez Soto Que está Lanzando Por Faraones Ya presenta Gerardo Levantando La señal Viene con su disparo Hacia la goma Batazo elevado La pelota de faula Hacia el jardín derecho Dos y dos El conteo Dos bolas Dos estrellas Cuenta Javier Mendoza El pánter El que está calentando El brazo Por el equipo De la quinta zona Dos bolas Dos strike La contabilidad En tercera Corriendo Alexis Facundo Por primera Diego Mercado Dos bolas Dos strike La cuenta Rafa Quintana El que batea No hay agua Ya está Preparando El pitcher Aquí Gerardo Álvarez Levantando el pie Viene con su disparo Hacia la goma Rodado La busca el pitcher Imposible La busca el segundo Error Del segunda base Y se viene anotando La carrera Número seis En los zapatos De Alexis Facundo Seis a cero Error del cuatro Rodado Que trataba Tomara Sobre su derecha Guerrero Aguante volteado Para hacer el tiro Primera Corredores En las esquinas Seis a cero Ya el partido Ya el partido Viene Irvin Oviedo A la caja de bateo Irvin Oviedo Cuarto en el orden Corredores en las esquinas Preparando el pitcher Gerardo Álvarez Ya levanta la seña Viene con su disparo Hacia la goma Swing Abanique Abanique el primero Cerro a bolas Un strike El conteo Irvin Oviedo Con par de chocolates Al igual par de pasaportes Carrera anotada Reparando el pitcher Ya levanta la señal Con su receptor Gerardo Álvarez Presenta Viene con su disparo Hacia la goma Lanzamiento abierto Uno y uno El conteo Una bola Un strike La cuenta Saludos a Margarita Barraza A Humberto Bencomo Muchas gracias A la gente Que está con nosotros Esa es la primera De la serie De la cuarta jornada Del campeonato estatal De béisbol Una bola Un strike Mañana sábado Digo mañana viernes Viernes y sábado 7.30 Los partidos Segundo y tercero Ofrecimiento hacia el plato Lanzamiento Strike Es el segundo Le marca el segundo strike Sócrates Marí Una bola Dos strikes El conteo Uno con dos La cuenta Una bola Dos strikes Octavo episodio Ya preparando La pitcher Gerardo Álvarez Levantando la señal Viene con su oferta Rumba al plato Lanzamiento arrastrado Dos y dos El conteo Dos bolas Dos strikes Ya pide cambio De pelota Bernardo Faraones que pierde Seis a cero Seis carreras A cero Cierre del octavo Episodio Ya complicada La situación Para Faraones En la novena entrada Preparando El pitcher Viene con su oferta Hacia la goma Rodado La pelota de faula Ya por tercera Dos y dos La cuenta Para Irving Oviedo Dos bolas Dos strike La contabilidad Para el número Cuarenta y cinco Es Irving Oviedo Esperando turno Carlos Sanzores Preparando El pitcher Ya trabaja De costado Gerardo Álvarez Levantando La señal Con su receptor Ya la acepta Presenta Mire con su oferta Rumba al plato Le quita velocidad Parecía que se iba Engañado No señor Tres y dos El conteo Tres bolas Dos strike La cuenta Tres bolas Dos strike Corredores En las esquinas Ya está preparando El pitcher Gerardo Álvarez Viene con su oferta Rumba al plato Medio swing Vamos a ver Si la pelota Está Ahí en terreno Muerto Porque Fue el medio swing Parecía el contacto De Irving Oviedo Efectivamente Efectivamente Sigue ahí Irving Oviedo En la caída De bateo Tres y dos El conteo Sigue los corredores En las esquinas La segunda Está desocupada Tres bolas Dos strike Octavo episodio Parte baja Sacando la tierrita De la paca De lanzar Gera Álvarez Ya está lista Con su receptor Está presentando Se abre su receptor Viene hacia el pentágono Batazo elevado Hacia el jardín izquierdo Va a anotar Alexis Facundo La busca el izquierdo Allá Arón Gallego Levanta el guante Captura Y viene anotando La carrera Alexis Facundo A número siete Siete a cero El partido Edebo hacia el izquierdo Produce Irving Oviedo Hay Unao Y viene Carlos Sanzores A la caja de bateo Cuando hay corredor En primera Todavía Siete a cero Y le digo Que prácticamente Este arroz Ya se coció Pero vamos a ver Que sucede Todo puede pasar Por eso es el rey De los deportes Ya Preparando Álvarez Viene con su disparo Hacia la goma Lanzamiento adentro Y alto es la primera bola Para Carlos Sanzores Pero también le digo Siete a cero El partido Pero tampoco Puedes ganar juegos Si no haces carreras Crecimiento Hacia la goma Machucón Foul Con la punta del bat Uno y uno El gondeo Una bola Una y extrae la cuenta Hay una Para Carlos Sanzores Octavo episodio Desde la Alonso Ronquillo Gardea La perra del concho En Camargo Chihuahua Ya está Preparando el pitcher Gerardo Álvarez Viene con su disparo Hacia la goma Lanzamiento abierto Dos y uno El gondeo Dos bolas Un strike Hay una Ya preparando el pitcher Gerardo Álvarez Ya presenta Viene con su oferta Rumba al plato Lanzamiento abierto Tres y uno El conteo Tres bolas Un strike Hay una Saldrá Arón Aguilar Muy probablemente Era por la ruta Completa O será todo Habría que esperar Ya prepara Álvarez Viene con su disparo Hacia la goma Dentro del pitcher El cuarto lanzamiento Malo Pasaporte para Sanzores Avanza la intermedia Rafa Quintana Base por bolas Y viene Miguel Angulo Cuando hay tiempo pedido Allá por César Domínguez Va a hacer todo Vendrá Nuevo pitcher Va a hacer todo Para Gerardo Álvarez Viene el nuevo lanzador Mientras caliente el brazo Nosotros vamos a un corte Y luego regresamos ¿Quieres construir? Despacho jurídico Liserio Aribes Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados Con todos los servicios en la colonia Dublán Aparte el tuyo Con el 30% de enganche Y hasta 24 meses para pagar Incluye la escrituración Llámanos al 636-103-7064 Hoy Francisco I. Madero Número 714 En despacho jurídico Liserio Aribes Teléfono 636-694-2827 Cuando busques los mejores precios Calidad y variedad de productos Solo ven a Super Ferretera Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería Productos de calidad Con precios que te impactarán Marca, orden y paga Con tarjeta en la puerta de tu casa Super Ferretera Constitución 636-694-5008 Y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627 Síguenos en Facebook Últimas 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 Casas En el fraccionamiento Fiesta Diamante Aprovecha Y utiliza tu crédito Hoy Además Arrancamos con la preventa de Puesta del Sol Junto a la Che Guevara Aparta tu casa En la avenida Benito Juárez Número 1512 A dos cuadras del IMSS O márcanos Al 636-694-3412 O al 636-6976549 En Dental Cázares Somos los especialistas de tu salud dental En ortodoncia Endodoncia Cirugía maxilofacial Implantes dentales Odontopediatría Rehabilitación oral Blanqueamiento dental En media hora por láser Y Zoom Sabemos todo de tu sonrisa Visítanos En 16 de septiembre Número 306B Teléfono 6945832 26 años de experiencia Nos respaldan Recuerda Tu sonrisa Es el marco de tu belleza Heriberto Polanco Que entró Bernardo Álvarez Está en la receptoría Y el que entró Por el pantrilla Carlos Mario Ruiz Que estaba en la receptoría El de Onel Corona Lanzamiento White Avanzan los corredores Corredor por tercero Y por segundo Unao Uno y uno El conté Una bola Un strike Si Le comentaba Si los cambios Angulo Angulo De Magdalena De Quino Sonora Una bola Un strike Hay un out Corredor por tercero Y por segundo Ya preparando Y la pitcher A trabajar de costado Ya presente aquí Mendoza Viene con su disparo Hacia la goma Lanzamiento mal Adentro y alto Dos y uno El conteo Dos bolas Un strike La cuenta Dos bolas Un strike La contabilidad Hay un out Octavo episodio Siete a cero El partido Adelante Mazorqueros de Camargo Ofrecimiento hacia la goma Batazo elevado Terreno de foul Por primera La busca Germán Cuevas Ahí en terreno de foul Pelota cae En el techo Del Alonso Ronquillo Un estadio de Camargo Que le digo Que tendrá de aficionado Lo que es la parte central Si Andará arriba De los Mil quinientos Los dos mil Si le pega A los dos mil aficionados Lo que es la parte central Y allá en detrás De las bardas Que también cuentan Con gradas Pues Más de Mil gentes Crecimiento hacia la goma Dentro del picheo Tres y dos La cuenta Corredor por tercer Y por segundo En tercero está corriendo Se trata de Rafa Quintana Por la segunda Carlos Ansores Tres bolas Dos strike Hay un out Para el número 32 Que se trata de Miguel Angulo Miguel Angulo Con par de hits En el partido De cuatro Dos en el juego Tres bolas Dos strike El conteo Hay un out Prepara Mendoza Arrumba al plato Fáula hacia atrás Pega en la malla Parecía que se regresaba No señor Ahí se quedó trepada En lo que es La malla Tres bolas Dos strike El conteo Trece y dos Un out Tres bolas Dos strike Hay un out Octavo episodio Corredor por tercero Y por segundo Ya está preparando El pitcher A trabajar de costado La serpentina De Mendoza Rumba al plato Rodado Ataca el parador En corto Leonel Corona El tiro No va a haber tiro A ningún lado Rodadito de Angulo Productor Invergit El batazo Hacia el parador En corto Un rodado lento Atacó el parador En corto Leonel Corona Y se viene Anotando La carrera Número ocho En los zapatos De Rafa Quintana Ocho a cero El partido Corredor por segunda Y por primera En la segunda Carlos Sanzores En primera Miguel Angulo Y viene a la caja De bateo Alfredo Macías Hay un auto Ocho a cero El partido Ofrecimiento Hacia la goma Strike Es el primero Ya la de la misericordia La del knockout Está en las almodillas En primera Para el knockout Diferencia de diez carreras Batazo elevado La busca el parador En corto Leonel Corona Hacia atrás Dice Miel El campo corto Leonel Corona Dos manos Levante el guante Y captura Playal seis Se va dominando Alfredo Macías Para que caiga El auto Hay dos auto Y viene A la caja De bateo Bruno González Bruno González Hay dos auto En la pizarra El Camarguense Bruno González Bruno González Con tres Cuatro pasaportes Cuatro turnos Cuatro apariciones Al bat Ninguno oficial Y el de los cuatro Han sido pasaportes Dos auto En la pizarra Bruno González A la caja de bateo Corredor por segunda Y por primera Ya está preparando El pante El Javier Mendoza A trabajar de costado Viene con su oferta Rumbo al pato Lanzamiento Abierto Spassball Paz Y en la pizarra No anuncia nada Es guay Le dan El guay Al pitcher Para avanzar A los corredores Sansores a tercera, le intermedia Angulo, dos a un Preparando Aquí El Panther, Javier Mendoza Ya acepta la señal Viene con su disparo hacia la goma Strike Es el primero No mola un strike el conteo Soy yo o como que se siente El calorcito Como que se siente El calorcito soy yo No, si se siente un poquito el calorcito, no Frecimiento hacia la goma Machicón Faola hacia atrás Una bola, dos strikes el conteo Uno con doce La cuenta para Bruno González Espera turno, se trata de Julio Martínez Ya hay dos autos en la pizarra Una bola, dos strikes, ocho a cero el partido Camargo Que hace tres carreras En esta entrada Estaba cinco a cero el partido Ya ocho a cero Ya prepara el pitcher Viene con su disparo hacia la goma Swing, abanique el tercero Se va ponchado Bruno González Para que caiga el tercer auto En la pizarra Vinieron ocho hombres Se hacen tres más para Camargo Y Camargo se encuentra Tres autos de la victoria Ya se fueron ocho entradas completas Nos dice el equipo de Farahones Cero Mazorqueros Ocho pausa Volvemos Renta de Benz Cascar Fuimos los primeros en Renta de Benz Y seguimos siendo los primeros Contamos con seis Benz nuevas Desde siete y hasta veinte pasajeros También tenemos el mejor autobús de la región Para cuarenta y seis pasajeros Viaje cómodo, seguro y en confort Se rentan con chofer y sin chofer Viajes nacionales e internacionales Informes al 636 121 69 67 O 694 58 32 16 de septiembre Enseguida de Dental Cázares París, New York, Las Vegas Y Nuevo Casas Grandes Tienen algo en común El mejor restaurante de comida rápida en el mundo Subway Visítanos en Plaza Nogales Ven a disfrutar un ambiente placentero En nuestra área de comedor y de juegos Subway Plaza Nogales Come sano, rico, nutritivo y fresco Además, el servicio más rápido Y la mejor atención Subway Plaza Nogales Pizza House es el verdadero super sabor Pizza House te invita a que aproveches Nuestras promociones Dos por uno, todos los días En todos los tamaños Tenemos más de 15 especialidades para escoger Y para que tu antojo quede satisfecho Prueba nuestras ensaladas Espaguetis, bonles, alitas Y un sinnúmero de opciones para ti Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales Pizza House Centro Pizza House Tecnológico Y ahora Pizza House Plaza Nogales Pizza House es el verdadero super sabor Te encantará Lo juro por mis bigotes ¿Quieres construir? Despacho Jurídico Liserio Arives Tiene terrenos de 300, 400 y 500 metros cuadrados Con todos los servicios en la colonia Dublán Aparte el tuyo Con el 30% de enganche Y hasta 24 meses para pagar Incluye la escrituración Llámanos al 636-103-7064 Hoy Francisco I. Madero Número 714 En Despacho Jurídico Liserio Arives Teléfono 636-694-2827 Cuando busques los mejores precios Calidad y variedad de productos Solo ven a Super Ferretera Contamos con un amplio surtido de herramientas y ferretería Productos de calidad Con precios que te impactarán Marca, orden y paga Con tarjeta en la puerta de tu casa Super Ferretera Constitución 636-694-5008 Y Super Ferretera Tecnológico 636-694-2627 Síguenos en Facebook Últimas, últimas, últimas casas En el fraccionamiento Fiesta Diamante Aprovecha y utiliza tu crédito hoy Además, arrancamos con la preventa de Puesta del Sol Junto a la Che Guevara Aparta tu casa En la avenida Benito Juárez Número 1512 A dos cuadras del IMSS O márcanos al 636-694-3412 O al 636-697-6549 Después de ese Ya estamos de regreso Ya está preparando el pitch de rumba Al plato, lanzamiento malo Una bola sin strike El conteo Una bola sin strike La cuenta Una bola sin strike La cuenta Octavo episodio Ofrecimiento hacia la goma Lanzamiento malo Dos bolas sin strike El nuevo pitcher Con el número 21 Fue todo para la serpendina Del pitcher Zurdo Juarencia Arón Aguilar No fue por la ruta completa Pero hace una buena labor Monticular En ocho entradas Con el número 21 El nuevo pitcher Germán Cuevas Tres bolas sin strike El conteo Germán Cuevas El que batea Pero con el número 21 El que lanza Caray Saber Crecimiento hacia la goma Lanzamiento malo Pasaporte para Cuevas Base por bolas Base por bolas Con el número 21 Saber de quien se trata Yo tengo a Diego Mercado No, no es cierto Ahí le va Con el número 21 El nuevo lanzador Del equipo De los mazorqueros ¿Quién es? Con el número 21 Es Es alta Rodrigo Garate Rodrigo Garate Rodrigo Garate Rodrigo Garate Rodrigo Garate El nuevo pitcher Es dado de alta Para esta serie Rodrigo Garate El nuevo lanzador Baté El oso Y en Carlos Rubalcaba Cuando hay corredor En primera Llegó allá Germán Cuevas Con pasaporte El strike Y en Carlos Rubalcaba Pasaporte Para Germán Cuevas Que lo tenemos corriendo Por primera Rumbo al pato Batazo sólido Hacia el jardín Izquierdo La bosca El izquierdo Hacia atrás Bruno González Allá Bruno González Pegado a la barda Le pega el brinco Y captura Pegado a la barda Bruno González Pegó el brinco Y capturó Fly al 7 Cayó el primer out El pasaporte Para Germán Cuevas Hay un out Y viene A la caja de bateo José Luis Félix Arón Aguilar Que lanza por espacio De 8 entradas 30 bateadores 3 hits Dio 1 2 3 4 5 6 Chocolates En cuanto A los pasaportes Ahí le comento Rumbo al plato Lanzamiento abierto La primera bola Dio 1 2 3 4 Pasaportes 4 Pasaportes Batazo Bueno Para doble play Le da El bote Y lo te echa La pelota Ahí al parador En corto Sencillo El batazo De José Luis Félix Los demás departamentos En blanco Le digo 8 entradas 30 bateadores 3 hits No permitió carrera Deja el partido ganado 6 ponches 4 pasaportes La El labor de Arón Aguilar Que lanza En esta no buena entrada Rodrigo Galati Rodrigo Galati El nuevo pitcher Y viene Arón Gallegos Cuando encuentra Dos a bordo Con un auto En la pizarra Arón Gallegos El que viene A la caja De bateo Hay dos a bordo Ofrecimiento Hacia la goma Lanzamiento abierto La primera bola Ya todo bien La primera pelota Mala Una bola Sin strike El conteo La bola Sin strike La cuenta Lanzamiento Bajo Dos bolas Sin strike Dos bolas Sin strike El conteo Dos bolas Sin strike La cuenta Hay un auto Corredor Por segunda Y por primera Ya está preparando El pitcher A rumbo al plato Esquina contraria Strike Se deja pichar El primer strike Dos y uno El conteo Dos bolas Un strike La cuenta Bien ahí Arón Gallegos Dos bolas Sin strike Ahora le marcan El primero Dos y uno Hay un auto Ya preparando El pitcher Viene de rumbo Al plato Macho Con foul Dos y uno El conteo Dos y dos Más bien Dos bolas Dos strike La cuenta Dos bolas Dos strike Hay un auto Leonel El chinito Corona Está esperando Turno Ya Prepara el pitcher Viene Con su disparo Hacia la goma Lanzamiento Abierto Tres y dos Tres bolas Dos strike Hay un auto La cuenta Para Arón Gallegos Novena entrada Ocho carreras Para Camargo Cero para Faraones Ya presente El pitcher Garate Viene con su disparo Hacia la goma Rodado Fuerte por tercera La pelota La desvía El tercera Esto va a traer La carrera Dobla hombre Por tercera Va hacia la registradora El tiro A la antesala Saber si le dan El hit de fuerza Efectivamente El hit de fuerza Arón Gallegos Esto trae La primera carrera 8 a 1 Hasta tercera Se bajó Luis Félix El hit de Gallegos Y viene a la caja De bateo Lionel Corona Cuando hay un out Salta El alto mando Del equipo De los mazorqueros José Luis El pepo subía Va a ser todo Vendrá Nuevo lanzador Mientras caliente El brazo El nuevo pitcher Nosotros vamos A un corte Y luego regresamos En Dental Cazares Somos los especialistas De tu salud dental En ortodoncia Endodoncia Cirugía maxilofacial Implantes dentales Odontopediatría Rehabilitación oral Blancamiento dental En media hora Por láser Y zoom Sabemos todo De tu sonrisa Visítanos En 16 de septiembre Número 306B Teléfono 6945832 26 años de experiencia Nos respalda Recuerda Tu sonrisa Es el marco De tu belleza Renta de Benz Cascar Fuimos los primeros En Renta de Benz Y seguimos siendo Los primeros Contamos con 6 Benz Nuevas Desde 7 Y hasta 20 pasajeros También tenemos El mejor autobús De la región Para 46 pasajeros Viaje cómodo Seguro y en confort Se rentan Con chofer Y sin chofer Viajes nacionales E internacionales Informes Al 636 121 6967 O 694 5832 16 de septiembre Enseguida de Dental Cázares París New York Las Vegas Y Nuevo Casas Grandes Tienen algo en común El mejor restaurante De comida rápida En el mundo Subway Visítanos En Plaza Nogales Ven a disfrutar Un ambiente placentero En nuestra área De comedor Y de juegos Subway Plaza Nogales Come sano Rico Nutritivo Y fresco Además El servicio Más rápido Y la mejor atención Subway Plaza Nogales Pizza House Es el verdadero Super sabor Pizza House Te invita A que aproveches Nuestras promociones Dos por uno Todos los días En todos los tamaños Tenemos más de 15 especialidades Para escoger Y para que tu antojo Quede satisfecho Prueba nuestras ensaladas Espaguetis Bonles Alitas Y un sinnúmero de opciones Para ti Visítanos En cualquiera de nuestras Tres sucursales Pizza House Centro Pizza House Tecnológico Y ahora Pizza House Plaza Nogales Pizza House Es el verdadero Super sabor Te encantará Lo juro por mis bigotes Corredores en las esquinas Batea Leonel Corona Jr Cuando Faraones Pierden este noveno episodio Ocho carreras a uno Ya está Preparando el pitcher Trabajando de costado Aquí La serpentina Del nuevo lanzador Viene con su oferta Hacia la goma Tres bolas Sin strike la cuenta Por el número 23 en su camisola Con el 23 Es el nuevo lanzador Se trata de Julio Enrique Barrón Julio Barrón El nuevo lanzador Por Camargo Corredores en tercera Y en primera Ya está preparando el pitcher Su oferta Rumba al plato Esquina contraria Strike Y la primera 3 y 1 El conteo Tres bolas Un strike La cuenta Tres bolas Un strike Hay un out Preparando el pitcher Ya levanta la señal Julio Barrón El nuevo lanzador Viene con su oferta Hacia la goma Macho Con foul Hacia atrás Tres y dos El conteo Tres bolas Dos strike Corredores en las esquinas 8 a 1 El partido Tres bolas Dos strike Hay un out Ya preparando el pitcher A trabajar de costado Ya presenta Julio Barrón Viene con su disparo Hacia la goma Suena Barica el tercero Se va ponchado Corona Para que caiga Ya el Segundo out En las pizarras Y viene Bernardo Álvarez A la caja de bateo Bernardo Álvarez Que entró De emergente Una séptima entrada Con la casa llena Con dos outs Se fue ponchado Y uno nada En este partido Entró por Heriberto Polanco Hay dos outs En las pizarras Uno de la victoria El equipo de los mazorqueros De Camargo A uno de ponerse Adelante en la serie Ya preparando el pitcher Julio Barrón Viene con su disparo Hacia la goma Lanzamiento bajo Una bola Sin strike La cuenta Corredores en las esquinas Ya presenta el pitcher Julio Barrón A uno de la victoria Viene con su disparo Hacia la goma Swing Abanique El primer strike Uno y uno El conteo Una bola Un strike Hay dos outs En tercera José Luis Elix Por primera Arona Gallegos 8 a 1 El partido Trabajando de costado El pitcher Ya presenta Julio Barrón Levantando la señal Viene con su oferta Hacia la goma Se deja pichar Bernardo Se deja pichar Bernardo Y reclaman en el segundo Una bola Dos strikes El conteo Uno con dos La cuenta Julio Barrón Nacido Un 23 de abril De 1998 Es jugador local Julio Barrón Y la gente Y la gente Se pone De pie Se anime Y le pide El ponche Ya está preparando El pitcher Barrón Viene con su oferta Hacia la goma Lanzamiento Arrastrado La segunda Pelota Mala Dos bolas Dos strikes Hay dos aulas Cuente Para Bernardo Álvarez Corredores En las esquinas 8 a 1 El partido El grito De poncha Lo pitcher En el estadio Ya Preparando Aquí Julio Barrón Levantando La señal Viene con su oferta Rumba al plato Lanzamiento Alto A lo máximo El conteo 3 y 2 Red bolas Dos strikes Hay dos out De la inicial El que corre Es Aaron Gallegos A buscar la intermedia Mientras se queda Ahí en tercera José Luis Félix Ante el siguiente Picheo De Julio Barrón Ya está preparando El pitcher Barrón Levantando La señal Cuando hay tiempo Pedido Por Bernardo Álvarez Se sale Del cajón De bateo Saludos A Daniel Mercado Y a Miguel Ontiveros A Miguel Ontiveros Y a Daniel Mercado Saludos Cordiales Cordiales Pedrito Pedro Castillo Pedro Iván Castillo 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 Casavantes Jugador A trabajar Estar de costado De costado Del pitcher Julio Barrón Ya acepta La señal Viene con su disparo Hacia la goma Lanzamiento Alto 1 y 1 El conteo Una bola Un strike La casa está llena Por tercera Félix Por segunda Gallegos Por primera Álvarez 8 a 1 El partido Novena entrada Ya está preparando El pitcher Levanta la señal Aquí Barrón Viene con su disparo Hacia la goma Swing Abanica El Segundo strike 1 con 12 La cuenta Para Pedro Castillo Una bola Dos strikes El conteo Saludos A la familia García Gómez Hasta Casadrandes Una bola Dos strikes El conteo Ahí dos out Prepara Barrón Viene con su oferta Rumba al plato Rodado Lento Abad Quebrado Ataque al segunda base Levante el segundo El tiro a primera Y colorín colorado Abad Quebrado Concluye el partido Por la vía 43 Cayó el tercero Se va dominado Pedro Castillo Para que caiga El tercer auto En la pizarra Partido concluye Al son de 8 Carreras a 1 El pitcher ganador El abridor Arón Aguilar Quiroga Mientras que el derrotado Se trató del zurdo Paul Rubio El equipo de Mazorqueros De Camargo Que se lleva el primero De la serie Un equipo de Camargo Con dos carreras En la segunda entrada Ante el cuadrangular De Carlos Sanzores Luego en la cuarta Otra más Para poner el partido 3 a 0 3 a 0 De ahí hasta la séptima Con dos carreras La 4 y la 5 En la séptima Para el equipo De Mazorqueros De Camargo En el octavo episodio La número 6, 7 Y la 8 8 a 0 Termina el partido Así lo que fue el juego El equipo de Faraones Que en varias oportunidades Estuvo Ahí Turnos Al bat Y no los aprovechó En cuanto a los corredores En base Por lo pronto En la novena entrada Una carrera Y dejó ahí La casa llena Así las cosas Le digo Así las cosas Se lleva la victoria En el primero De la serie El equipo de Los Mazorqueros De Camargo Al son de 8 carreras A 1 Ante Faraones En el primero De la serie Para invitarlos Hacerle acorde A la invitación El día de mañana Minutos antes De las 7.30 De la tarde Desde Alonso Ronquillo En Ciudad Camargo El segundo De la serie Agradeciendo a usted Por habernos acompañado Tanto en la radio En el 540DM Y 90.5DFM En las plataformas digitales En Facebook Y en Youtube Muchas gracias A nombre de nuestros patrocinadores Que hacen posible La transmisión De Esteban Sánchez En la cuestión Técnica De Adriana González En lo que es La cuestión de cámaras Allá en cabina Nuestros compañeros Les damos Las gracias Un servidor Y amigo Guillermo Álvarez Rubalcaba Les da Una mejor de las noches O nadie le desea Una mejor de las noches Por lo pronto Perdieron los faraones Gana Camargo Ocho carreras a una Hasta la próxima Hemos tenido mucho gusto En presentar para ti Un juego más ¿Vale? Las acciones Que hoy fueron llevadas Hacia ti Por nuestra señal Ahora Son parte De la historia Te esperamos En nuestro próximo encuentro Para seguir disfrutando Con la misma pasión Con la misma pasión Cada detalle Y cada jugada BN Radio División Deportes Seguimos dando Todo por el rey Gracias por ver el video.